de verdad sabía yo que se nos echaba la obra encima. Oye, Juan, estamos ya en directo. ¿Eh? Estamos en directo, Juan, que programa. Tengo la boca como un zapato. De verdad, ¿eh? ¿Cuánto le queda a la Navidad? Que estoy reventado. No, está reventado, no. Lo que no entiendo es que haces acostado ya. Porque es que hay que ganar tiempo. ¿Para qué? Es que yo no me pierdo la cabalgata. Me encanta la cabalgata. El público, ¿por qué se ríe? Porque, no sé, porque te conoce bien. Oye, ¿se puede hacer todo el programa así? No, ya te lo digo yo que no. ¿Por qué no? No, ¿sabes lo que le pasa a Juan? Me encanta hacer el programa de indigente. No, lo voy a contar yo. Bueno, ¿qué Juan tiene tanta ilusión porque le traigan sus cositas a los reyes magos? Es verdad. Que quiere dormirse antes. Pero si, total, a ti solo te van a traer carbón, Juan. Es verdad. ¿O no, público? Sí. Me trajeron un carbonazo. Mira, chupar a Eva. Pero escúchame. Hacer la camiseta. Cuanto antes te acuestes peor porque después por la noche te vas a ver sorprendiendo a los reyes y entonces sí que no te van a echar nada. No, 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 no. Vamos a ver si queda esto claro. ¿Qué? Yo no voy a sorprender a los reyes. Primero, no creo que me echen nada debido a mi comportamiento en el año. ¿Por qué hacer público haciendo así con la cabeza? Porque estamos de acuerdo contigo. Y segundo, yo respeto su trabajo público. ¿Entonces? Yo no voy a ir a ver si los pillo. No, no, eso me parece de muy mal gusto. O sea, que tú vas a dormir hoy por primera vez el tirón hasta la... Yo cuando salga de la catequesis me acuesto. Pero ¿qué os pasa hoy? Y ya no me levanto hasta que huela quemado. Hasta que huela quemado. Bueno, pues levántate ya porque, Juan, tenemos un programa que hacer y celebrar los datitos de ayer. ¿Qué es lo que estoy puesto? Pero bueno, ya. Oye, esta sábana va impregnada con algo, la manta esta, porque esto da un sueño. Yo no tenía el sueño que... Bueno, ponemos ambientito, Juan. Te molestará la luz. Que hay que celebrar que ayer, de nuevo y un día más, público, fuimos líderes de los nuestros toda la tarde. Así que a celebrar los datos, vamos. Vamos para la discoteca, dimitro yo. Llego a la mar y mar y prendelo. Esa chis mojada, hace calor, yo tengo un gatillo y tengo que no. Vamos para la discoteca, teca, teca. Llego a la mar y mar y prendelo. Vamos para la discoteca, teca, teca, teca. Yo tengo un gatillo y tengo que no. Sabes que se cara la altura, la tierra no me estamos sin censura. Vamos a ver, polo con la cintura, ready pa' la soltura. Con mi huachata no pa' yo, pa' la calle. Y nos vamos de Madrid pa' Buenos Aires. El fernet y la sangría, siempre frío. Pero la cucar se queda, no es el día. Llevamos cuándo es de noche hasta que salga el sol. Llegaron las peligrosas, ya sabes quiénes son. Con la botella por el cielo. Lo peor es que... No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca diré nada, pero me daría. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi hierro acababa. ¡Gracias! 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 De sueño, de verdad, no lo entiendo! Es que estoy reventado. Me paso el día público apagando fuegos aquí en la empresa cuando salgo. Tienes tú un instinto de bombero muy desarrollado. ¡Bombero o botolero! Bueno, ¿vamos a decir de dónde viene este público esta tarde o no lo vamos a decir? Sí, lo vamos a decir. Lo vamos a decir. No debería. Porque aquí casi todo el mundo quiere ir a la cabalcata. Nadie... Y esta gente le ha recogido... Bueno, a ver, si me preguntaran ustedes de dónde viene este público, precisamente de la época árabe, Juan y Medio, diría que vienen de Al-Maidín, una localidad en la que se han encontrado en árabe. Al-Maidín, yo no sé pronunciar en árabe, ¿tú lo sabes? Sí, lo cantaba el Toñón, pero ya lo has dicho tú bien, venga, de acuerdo. Bueno, estaba diciendo Al-Maidín, localidad en la que se han encontrado en ruina. Al-Maidín, has dicho. Juan, déjame ya, de la época prerromana en la que se conserva la deuda maravillosamente. Ah, prerromana, a verlo he dicho, pero Al-Maidín es árabe y los árabes vinieron después de los romanos, ¿cómo es prerromano algo que es árabe? Encontraron ruinas prerromanas, hay incluso una necrópolis, Juan. ¿Pero qué rima con prerromanas? No lo voy a decir. Dilo, dilo. ¿Cómo, no? Dilo. No, hay infinidad de parques. Infinidad de parques, en la ruina. Sí, y una universidad. No, hombre, Juan, ¿cómo va a estar la ruina la universidad? Sí, pues lo está, porque ha llamado al rector que si se puede hacer un donativo que lo agradece. Bueno, el público esta tarde viene de una localidad que nos visita mucho y que queremos mucho ya. Dos hermanas, Sevilla. Eran las que nos quedaban, ¿no? Dos hermanas que también hace aportación al Banco de Alimentos, verán, han traído 80 kilos de productos no perecederos y hacen ya un total en este día 5 de enero de 337 kilos de productos no perecederos. ¡Mira el tabla! ¡Mira el tabla! ¡Mira el tabla! ¡Mira el tabla! Bueno, y no solo aportan al Banco de Alimentos, que siempre es muy necesario, sino que también ellos en este día tan especial han traído una merienda muy rica, Juan, muy propia. Mira, mira qué tres roscones de reyes nos han traído. Aquí hoy vamos a merendar en esta tarde tan especial y una tortilla fantástica que nos trae... No, no es tortilla que lleva... Bueno, es tortilla de berenjena y queso. De berenjena y queso. Pero una tortilla, ¿no? No. María de la Cinta la ha hecho. ¿Dónde está María de la Cinta? ¡Mira bomba! Eso no es una tortilla. ¿Eso es bueno? Hay un cable verde y un cable rojo. Hay que cortar... Pero ella ha sido la que ha hecho la bomba. ¿Tú has hecho una tortilla de berenjena con queso? ¡Qué buena! ¿Por qué? Porque hay mucho odio en tu cuerpo. No, lo que hay es mucho cariño. Pero si eso es una... ¿Y vosotros en vuestra casa la coméis? ¡Mucho! Mucho. Claro, por eso no lo traes. Y no ha muerto nadie por la tortilla. Joder, macho. Porque decían aquí... No la tires, Juan, que eso sirve para calzar el coche. Yo digo, hombre, no. Me parece una... Bueno, qué fantástico. Gracias por pasar la tarde de Reyes con nosotros. Oye, que va a caer confeti con lo que ensucia. Y cae para arriba. Y suenan tambores. Mira, mira. ¡Mucho! ¡Ole, ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está todo! ¡Me encanta la decoración! ¡Qué bonita es la Navidad y el platón! ¡Qué bonito! ¡Ole, ole! ¡Paje, paje! Para tú, la mijita, que me está entrando fatiguita. Y además que son las horas que son que me tengo que tomar café ya, ¿eh? ¡Ay, buenas tardes! Pero no sabíamos qué pasaba la cabalgata de Reyes por aquí. Pero... Pero no me digas, Juan, qué ilusión. ¡Qué ilusión! Sí, soy yo, soy yo, soy yo. Soy la estrella de la ilusión. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? Pues menos mal. Ahora, en serio, menos mal que he dicho quién era, porque yo creí que era que le había crecido el pelo a la de psicosis. Cualquiera diría que de la ilusión. No le digáis nada, no le digáis nada, porque lleva dando una tarde... ¿Qué le pasa? ¿Qué tarde, no? ¿Qué tarde tengo yo? ¿Qué tarde? ¿Qué pasa con la tarde? ¿Qué está pasando con la tarde? ¿Estoy como estoy? ¿Estoy como estoy? ¿No puedo estar mejor? ¿Tampoco? ¿Está el día para... ¿Cómo está el día, no? Ya está, estoy como estoy. No, 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 mire. ¡Mire, majestad! Un montón de pelotas. Láncelas a usted las pelotas, pero con amor y cariño. Con amor y cariño. Con cariño, para allá tendiño. Con cariño. Majestad, cuidado, majestad. Toma cariño, ¿no queréis cariño? Pues toma cariño. Cariño, ahí tiene cariño. Estrella, estrella. Las lanza con mucho genio, muy fuerte. No, las lanzo para que llegue el cariño a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a que le llegue, ¿no? Además, te voy a decir una cosa, la estrella de la ilusión soy yo y lanzo las pelotas como yo quiero, no te metas, ¿no? ¡Mmm! 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 Majestad, no, relájese. Beba un poquito de agua. ¿Hay un poquito de agua, majestad? ¿Otra vez agua? ¿Qué te cree? Que ahora el poto. Un poto se cree que soy todo el rato. Bebe agua, bebe agua, venga. Un poquito de agua. Así se le pasa. Hombre, para que se le pase el cabreo también. Se le pasa. ¡Ay, qué calentita. ¡Otra vez! Oye, qué peligro tiene la estrella. No, es que no es peligro. No es peligro. No, es que hay público que no ha llegado. Pasad de que el tiro yo también a público. Venga. Juan. Vais a fliparlo. ¡Ahora va! ¡No! ¡Toma! No, no, darme bolas. No, no, ya está. No le deis más bolas. Ya está. Pues para el caso que me hacéis, pues la ilusión tampoco la voy a ir derramando. Oye, pero ¿por qué tiras papel higiénico? Estoy tirando lo que me dan. Lo que me den lo tiro porque no piensa nadie en mí. Te lo digo, Juan. Y yo no puedo estar ilusionada. Ah, y lo del gordo me he enterado. No puedo estar ilusionada porque en la vida hay muchas trabas, muchos problemas. Por ejemplo, el otro día no me tocó el gordo por un número. Ni la pedrera. La pedrera la tengo ya que hace tiempo. El menda este que lo tengo en mi casa, apadrinao, que esto es... No, sigue, sigue lo tuyo. O sea, a mí me da igual, ¿sabes? Sí, es que yo soy, estoy ayudando a la estrella de la ilusión. A mí me da igual, yo estoy aquí, mira. Yo estoy aquí encantada. ¿Para qué se caiga? Ahora que ilusionada no estoy. Pues no que fíjese. ¿Por qué? A ver, que estaba hablando la estrella. No, es que me da igual. Vamos a prestar atención. Escúchame, no es que me da igual, Barruí, que hable. Te paseo. Esto me lo va a pagar igual. ¿Te paseo? Yo cobro lo mismo. Tú vas a cobrar... Mira, te voy a decir una cosa, Juan. El otro día, ¿cómo voy a estar ilusionada, Juan? Si fui a comprarme un vestido a la misma tienda de siempre, que yo no he puesto ni un kilo en Navidad, te lo juro que yo no he probado un mantecao, que yo no he probado nada, que fui a comprarme un vestido, me compro la misma talla, me lo pongo y no me queda. ¡Qué ilusión, Juan! Me apunté para ir de excursión a ver dos hermanas y me quedé en lista de espera. ¡Pum! ¡Qué ilusión! ¿Eh? Tres días. Tres días. Para ya, no, mi hijita. Mira, tres días de frío, tres días de frío y vi un tolo invierno, ¿verdad? Por tres días he tenido yo el termo roto. ¡Qué ilusión! ¿Dónde? Vine el otro día aquí, después de 12 años de programa. 14. Vine el otro día. 14. Bueno, hijo, ya está, es que las estrellas son otro tiempo. Hombre, que hoy me hace ilusión. Me hace ilusión, pues, para ti toda. Mira, vine de público. Sí. Me hacía muchísima ilusión, estaba yo contentísima. de público, para conocer a Juan y medio. Pues vine y estaba Pepe de Rosa. Pero eso es un trago, ¿eh? ¡Qué ilusión! No, mire. ¿Dónde está la ilusión? No, mira, aquí. Mira, una mochila. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay! No, pero esta se la voy a regalar yo a la niñata. ¿Hoy? Pues, fíjate. Bueno, bueno, mire, yo entiendo esta idea de la ilusión que tú te apagas ya. La estoy probando. Ah, por favor, estás hoy muy... Pero la estoy probando para ni... ¡Madre mía! No, mire, mire, mire. ¡Dale! Juan, así no le va a servir ni a la niñata. Sí, le sirve, lo estamos probando. Lo estáis probando, madre mía. O sea, que está hablando de Eva y... Bueno, piense que esta noche, estrellita, vienen los reyes magos de Oriente. ¡Oh, qué ilusión! Y la estrella de la ilusión es la que va marcando el camino. Ah, otra cosa que me da coraje. 2023 años, llevan viniendo los reyes. ¿Le tengo yo que decir el camino a los reyes? ¿Es que no saben ellos y ya llegan solos? Eso es verdad, ¿eh? Hombre, la mueve. Tú vas tres veces, por ejemplo, a Coria. Ya sabes llegar ya, ¿no? Tú vas a dar o hermana siete veces. Ya sabes llegar, ¿no? 2023 años. Ojo, que se pidan ellos mismos a ellos mismos un GPS. Es que yo, porque tengo yo que ir delante de los reyes. Venga, vamos, vamos. ¡Ay, qué ilusión! ¡Mire qué ilusión! ¡Un jamón! ¡Uy, qué bueno! ¡Es de bellota, es de bellota! Yo como voy a tirar... Esto qué ilusión, ¿eh, Juan? Esto lo tiro yo para allá ahora mismo y escalabro a alguien y paso la noche en el cuartelillo. ¡No, no, no! Vamos, que estoy de ilusión hoy que es que vamos, mira, rebosante, por detrás... ¡Y por delante! Eso no, estrellita, ¿eh? Eso no. Me voy a dar por los retiros. Ya está, no, es que estoy muy contenta. ¿No sigue? No, sigue, sí. De verdad. Está muy bien, ya está. De verdad. A mí me da igual. A mí me da igual. Bueno, no sea usted así, Estrella. No sea usted así. Esto ya es un descontrol, pero recuerde, recuerde... Estrella, qué ilusión esta noche. Es una noche muy importante. Por detrás. Por detrás. ¡Y por delante! ¡Qué ilusión, Estrella! ¡Qué ilusión! Eva Ruiz, mira, escucha. Escucha, Eva. Esto es lo más que lo... ¡Qué ilusión! Esto es lo más que lo... ¡Qué poco para hoy! Tú y yo, eso lo digo. Esto no puede ser. Mira, va a llegar a razón. Me voy ahí a ver si podemos repetir. Oye, llévatela, llévatela. Mira, con tal de irme, mira, vámonos de aquí. ¡A dónde sea! ¡Qué manera de malar! ¡Estás dando, de verdad! ¡Uy, yo no tengo ganas de nada! ¡Tres! A ver, público, que tenemos que... Están esperando ya. ¿Qué pasa? Pues que están ellos. Estamos ya... A ver, tú eres de coger caramelos con el paraguas. Yo sí, yo... Yo soy mal sacado cuando llueve. Pero, vamos a ver, que están ahí. Clara Pazos, está junto a sus majestades. Vamos a ver, Clara. Ah, que están sus majestades. Cuéntanos, buenas tardes. Ahí está, mira, 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 mira. Compañeros, estamos viviendo un momento único porque van a salir los reyes magos de Oriente en ese momento de colgación. Lo vais a ver. Lo vais a ver, el orgulloso directo para esta cabalgata de Sevilla. Este es el primer paso de una noche de muchísimo trabajo para este reyes magos. Ahí sale el gran vecir. Mientras está la plaza repleta aquí debajo de esta Universidad de Sevilla. Maravilloso, un mago, el gran vicirio. De la cabalgata Lola, que viene con la cabalgata de los señores. Gran embajador real. Lleno de ilusión, ¿verdad? Muchísima ilusión. ¿Y cómo no? Para repartirla por Sevilla. Está con nosotros. Para disfrutar con todo el mundo. El mago de la ilusión. Que es una gran parte de la comitiva de esta cabalgata de Sevilla. Y estamos volviendo uno de los momentos más interesantes. Es el mago de la ilusión. Esos reyes magos. Pero así son los magos. Muchísima fuerza. La patatía. Todos los niños de Sevilla. Para ver esas caritas de ilusión. Y repartir mucha salud y esperanza. Muchísimas gracias. Porque además los sanitarios han sido muy importantes durante esta pandemia. Durante ese tiempo en el que no hemos tenido más cabalgatas muy especiales. Y ahora os merecéis vivir todos los compañeros sanitarios de esta ciudad. Esta cabalgata. Muchísimas gracias a todos. Al Ateneo de Sevilla. Por dando este gran homenaje que nos merecemos. Todos los sanitarios de Andalucía, España y del mundo. Y ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Lola. A disfrutar. Ahí lo estáis viendo ahora en directo. Los reyes magos de oriente. Siempre, en primer lugar, atravesando la loma de los cerros y de cerros. Siempre todos los deduinos a los pies. Viene plagado de naranjas salvajes y de mandarinas de almíbar. Y aquí están saliendo. Ha llegado el primero. De la facultad. Y es el más anciano. Pero el más jovial. Trae la fuerza de un huracán. Y viene a repartir ilusión, esperanza y alegría. ¡Melchor! ¡Viva el rey Melchor! Siempre con nosotros, Melchor. Ahí tenemos al rey Melchor, como veis, aún sin la corona. Porque en cuanto les presentan los chistes, coronarán a Melchor, Gaspar y Valencia. Lo va a coronar el guardián del Palacio Real. El rector. Magnífico rector. Rector magnífico. Guardián de nuestro Palacio Real. Ahí tenemos al rey Melchor, que lo están formando. Y tenemos a uno de sus beduinos, a Borja. Muy buenas tardes, Borja. Vais a acompañar al rey durante toda la cabalgata. ¿Cómo va a ser ese momento de ilusión? Porque tenéis que ayudarlo muchísimo. Hombre, la verdad que es una experiencia inolvidable. Ser los elegidos por el Río Altasar por representarlo en esta ciudad tan bonita como Sevilla. Tenéis ganas, vais a ver a los niños con esa ilusión. Son más de 3.000 personas, sois muchísimos los beduinos que vais con el rey. Además, estáis viviendo un momento muy importante, que es la coronación. Sí, vamos, ya estando por aquí nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene. Que ya éramos conscientes de ella. Pero bueno, viendo la cara de los niños por aquí ha sido impresionante. Porque se te acercan, te abrazan, te piden caramelos. Y la verdad que eso es una experiencia que no se olvida. Muchísimas gracias, Borja. Que tengan muy buen día. Un día, como veis, de muchísima ilusión en la que no solo los beduinos, la gente de las carrozas, los participantes, nos transmiten esa pasión, esa ilusión, sino también toda la gente que está aquí parada, esperando desde fuera de la valla a esta coronación. Si queréis, seguimos viéndola y dentro de un ratito os enseñamos un poquito más. ¡Viva el rey Gaspar! ¡El rey del Álava! ¡El rey Eurovisivo! Tenemos al rey Gaspar que los van a coronar. Tenemos muchísimo ambiente de beduinos y nos vamos a quedar aquí porque tenemos mucho que ver. Así que aquí quedamos en Sevilla con la cabalgata, con esas 33 carrozas, con esas 13 carrozas nuevas, ese homenaje a los sanitarios. Y esas 3.000 personas que vencían 100.000 kilos de calamellos de la maquilla de la ciudad de Sevilla. Así que nos queda tarde, mucha tarde hoy. Pues Clara, muchísimas gracias. Que te echen muchas cosas los reyes. A nosotros que nos echen el año que viene un balcón más pequeño. Y lo disfrutaremos mucho más. Pero oye, muchísimas gracias. Un beso, Clara. Ha sido muy buena. Le van a traer muchas cosas los reyes a Clara. Porque es muy buena, Clara sí. Público Change, Cambios, David Bowie. Cambio el que ha dado nuestro invitado. Por tanto, madre mía, Luis. Madre mía, ¿quién te ha visto y quién te ve, Luigi Van der Kerckhoff? Bueno, Luis, un placer verte. Igualmente. Ya decía por los pasillos que tenemos muchas cosas que celebrar. Muchísimo. Y además todo son cosas buenas que nos vienes a contar esta tarde. Como pronto, una celebración que al parecer es doble. Dentro de un ratito nos lo va a contar. Pero de momento, bienvenido y gracias por estar aquí. A ustedes. Bueno, y que sepan ustedes que el caballero que viene a continuación hubo una época en la que fue el pequeño Saltamontes. No cuenten nada más, Juan. Luego lo va a contar. ¿Pero quién es? Luis también se llama. Luis, qué bueno. Hoy no va a haber equivocación ninguna en el nombre. Luis, bienvenido. Gracias. Un placer. Un hombre joven, tiene 59 años, viudo y que viene desde Illora, en Granada. Esta tarde nos contará cómo la soledad ha irrumpido en su vida. Ha llegado sin avisar. Y él viene esta tarde con ganas de volver a ilusionarse y de encontrar esa chispa que falta en su día a día. Gracias por estar aquí y por confiar en nosotros. Fuerte, Luis. Fuerte. Porque ahora, y natural de La Habana. Ahí, ahí está. Ya la viste, mi amor. Qué bien te sale la fina, tío. Sí, cubana de nacimiento, pero lleva ya 30 años afincada en España, que se dice muy pronto, Delfina. Bueno, 67 años, una mujer con un aspecto fantástico, está muy guapa. Nos contará que es divorciada y que viene desde tu tierra, Juan, desde Níjar, en Almería. Tanto es así y yo lo entiendo. Dice, soy una enamorada de esta tierra. Te ha atrapado directamente a Andalucía y le recomienda a Andalucía como terapia para todos los males. De hecho, así lo dice. Bueno, ahora sí, lo único que le hace falta es un compañero para disfrutar de esa tierra, de la energía, del sol, que dice que todo lo cura. Y ya la felicidad sería completa. Ojalá los reyes magos os traerán, tanto a Luis como a ti, una buena compañía, que eso es lo que queréis. Es que estando en Níjar, la verdad es que lo tienes todo hecho ya. Coge su jarapa y se va allí a la costa. Tiene todo el cabo de gata para ella. Es verdad. Qué maravilla, de verdad. Bueno, yo no creo que... Juan, ¿tú estás pensando que los reyes te van a traer algo? ¿Tú crees que esta noche es una noche mágica? Yo creo que los reyes, tal y como me he portado, se van a llevar lo poco que voy a dejar yo allí. Claro verás tú. ¿El que te ríes? Yo creo que también, Juan. El que público, ¿no puede ser que los reyes vengan y se lleven lo que tú tienes en la casa? Yo creo que sí, Juan. ¿Has notado que es que se llevan lo tuyo? Yo creo que sí, Juan. Pues eso me va a pasar a mí. Miren, hoy tenemos a un hombre que trabaja codo con codo para que a sus majestades los reyes no le falte nada esta noche, Juan. O sea, él le proporciona material idiosincrético. Exactamente. Porque todas estas cosas que vemos aquí y los caramelos, los frutos secos, las chuches, que decimos en particular. Está con nosotros Juan Antonio León. Adelante. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. Bienvenido. Gracias por estar aquí con este repertorio que tanta ilusión hace a la gente que disfruta de las cabalgatas. Pero cuando me lo han dicho, me ha costado trabajo creerlo. ¿Cuántas generaciones lleváis trabajando en este asunto, por favor? En este caso yo, que el único que quedo es la cuarta generación. ¿Cuatro generaciones? Cuatro generaciones. O sea, empezó el bisabuelo. Mi bisabuelo, sí. Madre mía. El bisabuelo. ¿Y no va a haber heredero? ¿No vamos a tener quién? Creo que no. ¿No pinta bien? No, porque los herederos que tengo ya tienen su trabajo y su historia y creo que no. Bueno, en fin, ya buscaremos a alguien. Sí, hay que buscar. Claro, esto tiene que seguir, esto tiene que seguir. Claro que sí, además es una ocupación muy bonita. Ayudar a sus magistrales, en la que se trabaja, dice, sin descanso, pero es que cada vez hace falta más, cada vez necesitan más, ¿no? Hay más variedad, más variedad. ¿Por qué? Porque cómo ha ido cambiando? En el principio era el caramelo, ¿no? Solamente caramelo, después se incluyó el tema de golosinas y demás, y ahora pues juguetes. Juguetes también se tiran en las cabalgatas. Eso te voy a decir, porque esto ha evolucionado. Antes era que se tiraban puramente caramelos. Caramelo nada más. Nada más que caramelos. Caramelos solo. ¿Y tú crees que cuando se tiraban caramelos la gente echaba de menos otra cosa? No, pero de repente empezaron a salir estas cosas y ¿qué hacemos? ¿Cuántos muertos calculas que ha habido intentando coger el balón para... No lo sé, hombre. ¿Cuántas cabalgatas has visto tú destruidas y familias enteras que han desaparecido, engullidas por la musedumbre? Porque claro, esto es una cosa, pero al que le toca un muñeco, ¿qué hacemos? Pues la gente se abalanza sobre el muñeco o sobre la pelota, que son muy demandadas, ¿no? Sí, pero no llega al suelo. Para eso están sus padres que no llegue al suelo. Exactamente, pero Juan Antonio, dime la verdad. Yo voy en una cabalgata, estoy abajo con el niño, tiran este muñeco, yo agarro de un brazo y mi enemigo... ¿De otro? Archenemigo del otro. Público, ¿qué queda del muñeco para el niño? Nada. No queda nada. ¿No queda...? ¡Eh! ¡Ay! ¿Cómo? No llevo yo cabalgatas en el cuerpo. Claro. No, en serio. Pero lo que... Bueno. Ha ido evolucionando, hemos dicho, y ahora, ¿qué pasa? Que la gente, en las distintas cabalgatas, los reyes piden una proporción de caramelos menor y más juguetes. Correcto. ¿Cuáles son los más deseados, los más queridos? Siempre... Háblanos un poquito de todo lo que traes. El balón, los vices de chicas, el tema de peluches y demás, porque como va evolucionando tanto... ¿Y esta cosita que nos traes aquí, esto qué es? Eso es un regalito. ¿Es que ya mis niños tan mayores? Eso es un regalito sorpresa. Sorpresa. Es que no estás en la pomada. Para niños. Qué pocas cabalgatas has hecho. Yo no me pierdo de las hermanas nunca. Oye, ¿esto mola? ¿Esto los tiráis así tal cual? Sí. No. ¿Esto a ti te encantaría? Pero no, a mi perro esto le encantaría. Se come esto en 10 segundos. Ah, pero hablo de los niños. Ah, vale. Soy inofensivo, ¿eh? Mi perro sí que puede ir en el ave, pero no puede ir a la cabalgata, ¿no? Hombre, claro, en el ave, sí, te lo estoy diciendo. Aquí está. Más cosas. Mira, que se nos ha dejado abierto. Los coches de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Juguetito. Madre mía. Oye, y abajo vemos cosas también. Oye, un cuaderno y un lápiz. Eso pega un calambrazo para atrás todos chiquillos. Oye, esto no sé si lo hemos roto. Ah, no, que es aquí, que se había caído de este. Mira, ya ha tenido que... No, ha sido tú al moverlo. Ah, sí. Oye, esto. Te da poca vergüenza. ¿Esto también lo tiran? Uy, esto pesa. Sí, señor. Eso se lo tira para los solteros, para los que no se han comido un rosco ese año. Claro. ¿Entiendes? Esto es divino. Claro que sí. No se rían, que luego cuando se va viajando esto es buenísimo para el cuello. Hombre, y tanto, ya te digo. Claro. Qué bueno. Para el cuello del al lado, que se apoya en lo tuyo. Qué bien. Oye, pero muy chulo. Más cosas. ¿Cómo es posible que haya traspasado fronteras? ¿Estás atendiendo y sirviendo ya Portugal? Sí, como ayudante, sí. Estamos sirviendo Portugal, Marruecos, en fin, son diferentes... ¿Y qué piden ellos? Diferentes eventos. Caramelos. Más caramelos que juguetes. Sí, sí. Pero Marruecos es mayoría musulmana. ¿Qué tienen que ver los reyes? No, pero no hay que ver. Bueno, ¿qué vienen allí a nada? Son fiestas particulares. Ah, vale. La fiesta del cordero y tiran caramelos. Y en Portugal se llama de otro nombre y también tiran caramelos. Vale. Y una cosa, ¿algún tipo de caramelos que tú sabes que funciona siempre o que te piden siempre? Por ejemplo, los de menta que estos que queman no te lo piden. ¿Cómo que no? ¿Sí? O el de caramelo ese duro que se pega... Tampoco. Hay otra especialidad, ¿eh? Y a las gominolitas esas que están muy bien. Eso es. Y además no duelen. Y no duelen. Pero había unos, ¿tú te acuerdas que eran enormes, envueltos en papel? Sí. Que a la gente nuestra que nos visita le encantaba que se iba a la dentadura con el caramelo. Correcto. ¿Te acuerdas? Sí. Que es el caramelo sin tron. Ese es buenísimo. Sí. Más cosas que podamos comentar. Balones. Balones sobre todo. Balones lo que más gusta. Es que a mí lo que más me gusta del mundo. No, Juan, pero contente porque ya la has liado parda con la estrellita de la ilusión. Con la ropa puesta lo que más me gusta del mundo, un balón. Es que la he liado parda antes con la estrellita de la ilusión que nos ha venido a visitar y no tenía ya mucha ilusión. La tenía Juan y medio todo. Sabemos cuántos kilos habéis distribuido este año. Es que me gustaría que lo dijeras, sobre todo para que la competencia llore y de envidia y de rabia. No pretendemos eso. Dilo, Juan Antonio, si lo pretendes. Ha venido eso. Me ponen un compromiso. Su majestad nos ha encargado unas 660 toneladas. ¿Lo han oído bien? 660 toneladas. Y la gente se pregunta, ¿por qué huyen los camellos? Porque no pueden con tanto... Ya lo sabéis. No pueden. Porque es que los partes el lomo. Oye, ¿y ahora nosotros tú crees que debemos repartir parte de esto entre el público para que tú veas cómo caen de una hilera a otra? Al menos los caramelos sí, Juan. ¿Cuántas caderas quieres rotar? Dímelo. No, hombre, no. Yo no pretendo eso tampoco, hombre. Pero se lo merecen porque lleva aquí toda la tarde. Se lo merecen y partirse la cadera. Venga, lo tiramos. ¿Tiramos unos cuantos? Sí, podemos. Podemos. Ayúdanos, sí, me ayúdanos. Vamos a tirar. Venga, vamos. Venga, venga, hombre. Tomás. Tomás, venga, venga, venga. Oye, Gominola. Claro. Claro que sí. Toma. Oye, oye. Y al equipo, y al equipo que está allí. Y al equipo. Venga, ahí. Coge, coge sin miedo. Sin miedo. No, pero coge, hombre. Claro. Oye, al equipo. Al equipo. Al equipo. Ahí está. Pero echad ahí al público, hombre. Al público mejor. No me la abasto, no me la abasto. Nos vamos a matar. Aquí que estáis más lejitos. No pasa nada. Esto lo ve ahí. Tenemos un buen seguro. Uy, qué divertido es esto. Claro, y tú decías que no. Que eres masosa. Y Eva decía no. A ver si se va a molestar. A ver, caballero. No, por Dios. ¿Más o no? Bueno, pues oye. Qué divertido es esto. Os deseamos que esto siga. A ver si encontramos heredero y sigo otras tres o cuatro generaciones. Espero que sí. Y que sigáis colaborando con sus majestades, que es muy importante. Siempre, siempre. Esto es pura ilusión para la gente que va a la cabalgata. Siempre. Esa cosa de ver caer el caramelo, de cogerlo, coger el detallito. El niño, la felicidad de su cara. Eso es una maravilla. Sí. Muchísimas gracias por invitarme. Feliz año. Igualmente. Igualmente. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Tíralo, tíralo. ¿Habéis pillado caramelos, sí o no? Sí. ¿Dos solo? ¿Quieren más? Pero hay más ahí. Alberto, dale a la señora. ¿Tú lo has cogido? ¿Cuántos? Pero a ti no te conviene el azúcar. No, no tiene azúcar. No tiene. ¿No tienes azúcar? Pues cómete un caramelo. De verdad, qué bien lo está pasando. Mira, ya está aquí. Atención, público, porque les advertimos antes que las fiestas, por lo visto, han servido para poco. Y ahora aquí tenemos celebración doble. ¿Vale? Qué mala eres tirando. O sea, es que mido dos metros por dos y pasa a catorce personas mías el caramelo que me tira. Y no pesaba. Orzo, güey, la, 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 la. Qué puntería tiene. Bueno, tenemos a un invitado esperando, un invitado que tiene una carita de felicidad y dice que viene más joven, más renovado. Y eso es que tiene muchas cosas buenas que contarnos. Pues sí. Pues que nos lo cuente el mismo ya, Juan. Bueno, ¿por qué traes esa sonrisa? Luis, bienvenido. Porque estoy muy feliz. Eres muy feliz. Muy feliz. Buena mujer, ha dicho. Y guapa. Buenísima, sí. Pero sobre todo alegre. A ti te hace reír mucho. Sí. Y yo a ella. Público, Luis ha conseguido dejar de estar solo y además lo hace con una sensación de felicidad extraordinaria. Esto nos lleva directamente a la sección fiesta. 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 Que fantástica, fantástica esta fiesta. Que fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta la que hay descubría de amor. Reyes, está bien que quieras comer en la merienda. Pero este nivel ya de ir a gatas, papillar, ahí tienes cinco. Aquí tienes otro más, Reyes, aquí otro. Toma, toma. Pero Juan, ella lo hace para repartir entre los compañeros. Sí, no la conoces tú, si no se habla con ninguno. Es que es verdad, a que sí, Reyes, claro, hombre. Ahí tienes otro, Reyes, que te lo dejes. Pues si no te hablas con ninguno. No, es que Valeria y Rocío no se atreven. Y entonces ha mandado a Reyes a que los coja, ¿verdad? Claro, claro. Si es así. Sí, 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 pero no cuela. Bueno, a ver, nosotros nos alegramos muchísimo de verte así, tan feliz, Luis. Que tu vida haya cambiado tanto y sobre todo porque nosotros también hemos podido participar en ese cambio. Pero vamos a conocer algún detallito más. A ver, ¿cómo se llama la afortunada? Ah, tu mujer, la mujer. Victoria, Victoria. Victoria. ¿Cuántos años tienes? Tienes 73. Exacto, te lo sabes muy bien. Y es de... Sevilla. De Sevilla. Bueno, pues ya lo saben, tiene 73 años. Es de Sevilla y se llama... Victoria. 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 Bueno, Victoria, para los que lo conocen bien, para la familia. Y ahora te ha sabido el nombre, pero ¿tú cómo la llamas? De todo. De todas maneras, menos Victoria. De todo bonito, guapa, preciosa, niña, de todo. Único, él se llama Victoria y a veces le dice el Juana. O Juana también. Pero dice que a ella le hace gracia y se ríe, pues ya está. No iba. Bueno, en un par de días vejas cumpliría tres años juntos, Luis, que se dice muy pronto. Sí, sí, sí. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de venir al programa? Bueno, me encontraba solo, llevaba cinco años solo y me dio la aceptación de poder llamar. Lo pasaste a mí mal porque además tu mujer había enfermado de Alzheimer, durante tres estuvo ingresada a una residencia. O sea que cuando hablamos de una soledad también es una situación que habías sufrido mucho tú. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Y no soportaba ya la soledad y estabas verdaderamente triste desde que quedaste. Sí, sí, sí. Bastante. Úrico, queremos el equipo, todos agradecer especialmente a la presencia de Luis aquí porque estás recién salido de una enfermedad. Sí. Has pasado un susto gordo. Un susto gordito, sí, sí. Has tenido neumonía. Neumonía. ¿Y te has recuperado por completo? Totalmente, sí, sí. O sea, no has cascado como decían. No, no, me he librado. Es que a las de las hermanas decían que sí, sí, que si no, pues ahí lo tenéis. ¿Te ha cambiado la vida? O el 100%, sí. Qué maravilla. Dice este hombre que cuando estoy con ella, dice este señor, cuando estoy con Victoria, me veo en la juventud. Te ves con una ilusión y una... Sí, sí, sí. Me veo mucho más joven en otro mundo, mucho más feliz. Todo. Oye, pero es que yo te recuerdo a ti, has cambiado por dentro, pero también por fuera. Y por fuera. Te han quitado tu oliva, ¿cuánto has perdido? Yo creo que unos 15 o 20 kilos habré perdido. 20 kilos público ha perdido. Y no por la neumonía. No, 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 es por la comida de ella. Porque ahora comes más sano. Más sano, por supuesto. Más sano, más tranquilo. Único me sujeto, pero me tienta a entrar en la burbuja y besar a esta mujer con la violencia que se merece. Pero antes, quisiera saber, ¿quién te animó a ti a venir al programa? Pues fue una señora que trabajaba en la residencia donde estaba mismo a ingresar. ¿Qué te decía? Que buscara una compañera. Que buscara una compañera que ella estaba ya muy mal y que no podía estar con ella. Pero no había manera. No había, no había. Luis no se animaba. Yo no quería, yo no quería. Y pasaba el tren de la tarde y Mercedes, llama, llama, llama. Total, que pasa el primero. Y Luis que no se levantaba, y Mercedes, venga que pasa el segundo, Luis. Y yo al siguiente me imagino que Mercedes te diría, Luis, o coges el tren o te llevo yo y te subes en el tren de la tarde ya. Pues sí. Menos mal que te convenció. Sí, sí, sí. ¿Cómo te convenció? ¿Llevándote a rastra o qué hizo? No, hablándome mucho y hablándome bien del programa. Y tuve la suerte de venir. Dice, y cada día me alegro más. Muchísimo más. Tenía que haber venido antes. Bueno, al final ocurrió, él por fin le hizo caso a Mercedes, llamó al programa y esto fue lo que nos contó. Es Luis, este señor que nos ha presentado a Eva, que viene de Mairena del Aljarafe, Sevilla, que tiene 74 años, viudo hace cinco. Este hombre hoy que trajo al mundo cuatro hijos, le viven tres. Correcto. Y dice, me hace falta, pero mucha falta, una compañera. ¿Cuánto tiempo estuviste con la que has sido la única mujer que tú has conocido? 50 años. Atención porque el caballero quiere conocer a una persona formal. Sí, perfecto. Porque dices tú que el patio está muy mal. Está mal, sí. El ganado, madre mía. Está desperdigado. ¿No has pretendido a ninguna señora? No, en serio no. ¿Qué te pasa con las noches? Porque no descansa uno pensando en estar solo, claro. ¿Hijos? ¿Cuántos hijos? Tres, quedan tres. Lo mejor que tienes en tu vida. Exactamente. Bueno. ¿Nietos también? Nietos tengo cinco, cuatro varones y una hembra. Bueno, muy pendientes de ti. Sí, 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 perfectamente. Pero tú comprendes que tienen que tener su vida. Exactamente, claro. ¿Tú no quieres que estén ahí secuestrados? Yo no quiero ir más a casa de ninguno, yo prefiero estar solo. Ellos viven muy bien y yo viven muy bien. Hay dos caramelos. Luis, cuando el público ha visto la imagen de cuando vino por primera vez, ¿verdad? He oído perfectamente como decían, Luis se ha comido a Luis, han dicho. Sí. ¿Por qué dijeron eso? Lo sabrán después de la publicidad. Para vivir aventuras, no hace falta ir a lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Las cuatro y veintiocho minutos, ni en Navidad, deja de actuar Cruella de Vil. Si no lleva a cortar la música, francamente, seguimos bailando. Porque tenemos cuerpo de baile y de fiesta, ¿o no? Sí. Claro, yo la primera. Se oye desde dentro de la tumba, sí. Ánimo, que ya solo queda el rojo de Reyes, ya. No, no, quedan más cosas, a que sí, público. Oye, ¿quién es, por ejemplo, de Peladilla? A mí la Peladilla me gusta. No, pero yo es que me dijeron que venían de ese pueblo cuatro personas hoy, no... ¿Se acuerdan ustedes que antiguamente, ay, Peladilla, y ahora no hay nadie que... Un poco, el piñón. ¿Cómo ha caído la Peladilla, eh? Yo, mira, me emociono con la de la Peladilla. Estábamos hablando con Luis, público, un hombre que, hemos visto su imagen, ha perdido 20 kilos, ha conocido a una mujer, le ha cambiado su vida al 100% para bien, pero vino al programa y lo que yo no sé, en el programa lo pasaste mal, estuviste nervioso. Para nada, perfecto. Recuerdo bueno. Sí. Le ven aquí a ustedes y dirán, ¿cuánta gente llamó preguntando por Luis? Miren, público, normalmente la gente lleva un número de personas que no espera, siempre por encima del número. Es más, mucha gente dice, si no me llama nadie, que llame mi cuñada, que llame mi primo, que llame el panadero. Bueno, este hombre tuvieron que llevarle con un torito la lista a su casa. ¿Cuántas páginas tenía la lista? 94 personas me llamaron. 94 llamadas, público. Más las que ustedes me dieron aquí. Madre mía. Esos son tres cuadernos, dos meses y siete días. ¿No te hiciste un... eso no sé, no te haces un lío con todo eso? No, a lo primero sí, porque no te lo imaginas. No te imaginas eso, no, no. ¿Llamaste a la señora del directo? Sí. ¿Qué? No cuadré con ella. No cuadro. Luego hablaste con otra señora de la lista, tampoco. Tampoco, cuadro. Una que era de dos hermanas. Luego llamaste... De Gelbe. Ah, de Gelbe, mira, mira. Pero tenía toda la familia en dos hermanas. De repente el público ve a Victoria y ves que es de cerquita tuya. De cerquita, sí, sí. ¿La llamas? La llamé y por teléfono me gustó. Ya hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera impresión? ¿Qué te pareció ella por teléfono? Pues me pareció una voz agradable y una voz de la señora que yo más o menos iba buscando. Como yo, sencilla. Sencilla como tú. Desde el primer momento ya conectaste con ella muy bien. Perfectamente. Madre mía. Bueno, y además estando prácticamente el uno al lado del otro, Mairena del Aljarafe, Sevilla... Está cerca. Estaba todo hecho. ¿Cuánto tiempo tardaste en citarte con ella y poder verla? Bueno, pues a los tres días me parece que fui cuando fui a verla. Ya está. ¿Primera cita fue dónde? En frente de su casa. En frente. En más frente de su casa. ¿Qué te pareció cuando la viste? Pues me pareció maravillosa. Maravillosa. ¿Mejor en persona todavía? Sí, mucho más, mucho más. Dice, yo tuve un flechazo en todas reglas. Sí, sí, sí. Fue así. Público, cuando él la vio, le gustó. Se interesó por ella. Pero, sepan ustedes, lo voy a decir, aunque no sé si es... Estamos en horario infantil y me la voy a jugar. Cuando este hombre probó el puchero de esa mujer... En italiano, grande la lágrima. Grande la lágrima. Cultiva la lágrima. Pero, ¿qué le echa a esa mujer? A los potajes que a ti se... ¿Es verdad que se te salieron los calcetines a probar el puchero? Sí, sí, los zapatos y todo. Pero, ¿qué es lo que hiciste? Porque le echa una cosa muy bonita al puchero, muy buena. Y riquísimo. Público, si la mujer que has visto te ha gustado y la estás viendo ahí enfrente, guapa, que te atrae, que te gusta como habla, pero cuando bajas la vista ves el fideo bueno, el garbanzo... Y esa pringada. La papa, esa pringada. Y esa pringada. Es que el amor se dispara, ¿eh? Claro, total. Dios santo. Pero, ¿dices tú que le echa unas cosas muy ricas al puchero? Porque a mí me sale muy bueno. Yo le voy a preguntar... ¡Qué raro iba a colocar ella! Que a ella le salía bien el puchero. Pero si a ella le sale también. A ver, que me cuente su secreto y yo le doy el mío. Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, ¿qué le echas tú al puchero? Pues mira, si te digo los aviones. Venga. Mira, pues le he hecho el hueso de espinazo, la costilla, la papada, el tocino de eretita y los garbanzos remojados. Ya está. Y después la verdurita, ¿no? Y después la verdura, claro. Pues yo también se lo he hecho. Y le he hecho un poquito de hueso de jamón. Exacto, también. Sí. ¿Qué te ha dicho Juan? ¿Que te guarde qué? La pringa. Que le guarde pringa. Claro, porque le he hecho la carne, claro. Bueno, como lógico, la carne para la pringa. Bueno, Victoria, después de ya saber el secreto del puchero y este hombre está tan feliz, ¿cómo te ha cambiado la vida? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Eva. Cada día que pasa os tengo que agradecer el haber venido Luis aquí al programa, porque el día que lo vi en la pantalla, desde luego ya me gustó. Y cuando lo conocí en persona, era una persona agradable, bueno, sencillo. Él dice que estaba buscando una mujer como yo, pero es que yo estaba buscando otra persona como él también. Como él, fíjate. Fíjate. De hecho, la gente que te conoce y que te ve, Victoria, dice que de pronto eres una persona diferente. Sí, sí. A mí Luis me ha cambiado la vida, Eva. Estoy muy feliz, de verdad. ¿Para qué te voy a decir? No, no. Yo... Da gusto escucharte, da gusto verte. La gente todavía no te está viendo la carita en casa. Yo te veo sonriendo todo el tiempo. Pero, ¿cómo era tu vida antes, Victoria? Hoy muy triste, Eva. Tú sabes, porque yo, mi marido, estuvo mucho tiempo enfermo. Sufrí mucho con la enfermedad de mi marido. Y claro, al morir mi marido, que yo llevaba 10 meses viuda cuando conocí a Luis. Pero sola llevabas tú ya mucho más tiempo. Llevaba, sí, exacto. Sola llevaba mucho más tiempo. Hacía mucho tiempo que esta mujer no se reía. Ahora con él no paras de reírte. Porque Luis tiene gracia. Tiene unos golpes muchas veces que digo, hijo, cualquiera que no... Ya llevamos tres años, ¿no? Va a ser tres años ahora. Pero como gasta las bromas que gasta, digo, cualquiera que no te conozca a Luis, parece que lo está diciendo de verdad porque me es harto de reír con él. Menos mal, fíjense, una persona que siempre ve el programa, que lo veía a diario, que no se atreía a levantar el teléfono. Un día tu hija te anima y menos mal que le hiciste caso. Es verdad. Porque si no, hay veces que tenemos que tener a alguien alrededor para marcar el teléfono del programa 955 25 27 27. Si tu hija no te anima en ese momento, no llamas y a día de hoy, tres años después, no me cuentas esta historia. Es verdad. Ahí te doy la razón porque gracias a mi hija llamé a Luis. Que si mi hija no me dice el día 6, mamá, cuando tú conozcas y ve a alguien, porque ella sabía que yo veía el programa todos los días. Claro, pero no se atrevía a llamar. Pero ella no me atrevía yo. Y cuando me dijo mi hija el día 6 y el día 7 vi a Luis, digo, y esta es la persona que a mí me viene bien. Aquí está, exacto. Hay que estar pendiente y llamar. Bueno, escúchame, ¿me sigues contando el resto de la historia con Luis, te parece? Vale. Que tenéis muchas cosas bonitas que celebrar con nosotros. Muy bien. Ahora te veo. Muy bien, gracias. ¡Toma el caramelo! ¡Ay, he cogido uno! ¡Qué difícil! Para Coco. Para Coco no puede. Sí, puede. ¿Qué le has traído a Coco de regalo? ¿Qué es su cumpleaños, Juan? Ahí está. Que no lo quiero que lo veas hasta final, es una sorpresa. Ah, una sorpresa, ¿no? Sí, quiero que lo caramelo. ¿Qué más quieres? Ya está. Bueno, ¿te ha dicho algo que pueda mejorar el puchero actual? No, la verdad es que más o menos echamos lo mismo. ¿Te ha dicho si hace suficiente pringar como para enfoscar mi cocina? Para enfoscarla no, Juan, pero yo creo que podemos quedar con ella. Otro día que te prepare un poquito de pringar. ¿Te parece? Me parece. Le recuerdo que Victoria tiene 73 años, viene desde Sevilla y como le ocurre a él, desde que están juntos, dice estar viviendo una nueva juventud. Adelante, Victoria. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Mira el ratito que ha preparado. Te lo encargó. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué raro más lindo! ¡Qué raro más bonito! ¿Pero qué te parece? ¡Qué raro más lindo! ¡Qué raro de paridad! ¡Qué lindo! Te lo dejo aquí si quieres, Victoria. Sí, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Ahí está. ¡Qué bien! Esto lo tenemos que poner en el balcón de los reyes. ¿Por qué? Porque así ya no vas tampoco al rey. Lo poco que se veía. Bueno, Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Público, hemos hablado del puchero porque a mí me daba apuro hablar de más cosas que hablar de la primera cita. Victoria. En la primera cita, este hombre se comió el marrón que vamos a enumerar. ¿Hubo presentación familiar? Sí. ¿Hubo puchero? Sí. Puchero con pringay flechazo. Y también hubo... ¿Al despediros qué pasó? Al despedirse me dio las gracias por haber comido allí. en casa y me dio un beso, de verdad. Yo no me lo esperaba. Tú no te lo esperabas, pero estabas así. Luis, di la verdad. Dice que no se lo esperaba, no se lo cree ni ella. ¿Estaba deseando? Ay, qué bien. ¿Has visto? Estas cosas, es la que me hace reír. Claro. Pero, ¿estabas deseando o no? Hombre, sí, porque me gustó. Ahora mismo las de las hermanas están salivando que no pueden conloque. Porque público, dice esta señora, me está dando todos los besos que me han faltado a lo largo de la vida. Además que es así, Juan. La pura verdad, así es. Cuéntamelo, ¿qué pasa? Porque antes, yo los años que he estado con mi marido, él no era expresivo, no sé, no era muy cariñoso. Y al conocer yo a Luis y darme todos los días, es que ya llevábamos hace tres años y nos levantamos por la mañana, lo primero que hace es besarme. Después, si sale a sacar a la perrita, cuando vuelve de sacar a la perrita, me da otro beso. Por la noche, igual, antes de quedarnos dormidos, vamos a decirlo así, me besa. Yo antes eso no lo tenía, Juan. El cariño que Luis me da, yo antes no lo tenía. ¿Verdad? ¿Ahora qué? Mucho. ¿Ahora qué? Les recuerdo siempre, los mayores, una vez que alcanzaban cierta edad, ya no existían como personas. ¿Y ahora qué hacemos con los que se besan y se quieren? Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a cumplir ya casi tres años, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Tres años? Tres años. ¿Pero faltan cuánto? ¿Dos días para cumplir esos tres años juntos, no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Madre mía. Yo vi el día 7, el día 10, fui a conocerme allí a casa. Ahora entiendo el porqué de que era la celebración doble, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Esto merece música, maestro, métemela. A ver, público, tenemos que averiguar cómo habéis pensado celebrarlo. ¿Cómo lo vais a celebrar? Pues mañana vamos a ir a donde vive mi hija, la más chica, y estaremos allí para almorzar con la familia y ya pensaremos dónde vamos a ir después, vamos a decirlo así. Estamos en condiciones de tener producción, tenemos preparado esa atención, Dios santo. ¿Están llamando? ¿Puede ser el paje real? Sí, creo que sí. A ver, que entre, por favor. Vamos nosotros a poner un granito de arena en esa celebración que ha de ser tan especial y por eso os doy una pista, ¿vale? No es un jamón. ¿No muerde? No. No muerde. ¡Ay! ¿Cómo el jamón? ¿Cómo el jamón? ¿Qué puede ser? ¡Ay, qué bonito! Pero espérate. A ver, espérate, a ver. A ver cómo es, Juan. ¡Quieto! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué cosa más bonita! Espera, que lo voy a hacer así. ¡Ay, qué bonito, Luis! Es que esto hace rabiar mucho a la gente, que no lo vean, ¿sabes? ¡Ay, ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Qué te parece? Más lindo, precioso. ¿Eh? ¿Qué te creías que no? ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, qué detalle! ¡Uy! Muchísimas gracias, ¿eh? Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias el programa, muchísimas gracias. Yo no sé si lo ve la persona o no lo ve. ¡Uy, qué cosa más bonita! ¿Qué te parece una foto con ellos dos? ¡Uy, qué Dios! Es una foto hecha en el acuario, de aquí, el día que fueron a verlo. Me está haciendo Eva gestos. ¡Qué bonito, qué bonito! Arriba. ¿Qué haces? Han dicho, Eva, dale paso tú. No, se lo doy yo, venga, vale. A mí no, me han avisado. Vale, venga, que huele a quemado. No, de todas formas. Muy bonito, muy bonito. ¿Te parece? Porque es importante que sepamos todos que las familias están de acuerdo, que las familias están felices. Pero hay que comprobarlo. Pues venga, vamos a comprobarlo. A ver, porque Luis y Victoria dicen que están muy bien, pero, oye, tres años se supone que felices juntos, la familia encantada a todo el mundo, pero nosotros queremos hablar con tu hija. Loli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, pues nada, mira, bienvenida, lo primero. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Y luego, quiero que me digas cómo ves a tu madre, cómo estás tú de ver así a tu madre. Cuéntame, ¿cuál es la situación? Pues teniendo en cuenta que yo soy la culpable de estas cosas, ¿vale? Yo fui la que le dijo, mamá, tú tienes que hablar, salir, tomarte un café. Pero tampoco esperaba yo que me fuera a traer a esta persona tan maravillosa que nos ha traído a nuestra vida. Que lo queremos como si fuera parte nuestra, que le ha hecho a mi madre saborear la vida, ¿vale? Yo digo que su última etapa la está viviendo como no ha vivido la anterior. Y, uf, me lo puedo contar más, nada que me emociono, ¿eh? Estoy llorando. Pero es muy bonito que digas eso y que él lo escuche y que las cosas se digan. Fíjate, has dicho, mi madre ha pasado de no tener ganas de hacer nada a querer vivir, a disfrutar. Eso no tiene precio. Mi madre ha pasado de ser mi madre y ahora yo soy la suya, porque yo me llevo dos días. Mamá, ¿dónde vais? ¿Dónde estáis? ¿Cómo estás? Mamá, por favor, apúntame en tu agenda, ¿vale? Porque están disfrutando la vida y yo me alegro una barbaridad por los dos. Y Luis, vamos, mi madre, yo que os voy a contar de mi madre que... Pero Luis es una persona maravillosa que ha entrado en nuestra vida para aportarnos cosas buenas. Pues, Loli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que te echen muchas cosas a los reyes porque ha sido muy buena, por lo menos, en esta conversación con la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pareja, le vamos a pedir salud a los reyes para veros todas las veces que podamos juntos aquí en el plató con nosotros. Nosotros, cuando ustedes quieran, estamos dispuestos. Mejórate del todo y disfrutar del regalito. Juan, quiero... Y la próxima vez, traete puchero. Juan, yo lo que te pienso... Vamos, voy a decirte que la persona que esté sola en la casa, que no tenga compañeros, que no dude en llamar al teléfono de aquí, de ustedes. Que a mí el teléfono que marqué me ha cambiado la vida. Y lo digo a las personas que están solas, ¿eh? Que de verdad el programa es un programa buenísimo. A mí me encanta el presentador. Hoy. Un aplauso para ellos. Pero sobre todo la presentadora. Me da un placer también, ¿no? Sí, para que me da un placer. En fin. Estaba mirando, niñata, buenas. Se nota que no está emocionada. Ya lo tomé. Es que no veas con la emoción. ¿Y lo que pasa? Mira, te voy a decir una cosa. Se te nota la cara descolgada. ¿Por qué? Tú tienes la cara descolgada porque tú tienes ya una edad en la que no tienes tú la ilusión y la emoción de lo que son los reyes magos. Pero es que hoy es la cabalgata. Escúchame. Y a mí me encanta. Le he pedido yo que me den un micrófono porque me siento hoy como artista grande, ¿sabes? Pues canta si quiere, niñata. Oye, pero que me tienes que contar porque te veo tan emocionada y tan entusiasmada, hija. Me encanta la cabalgata porque pido yo que me voy ahora. Yo he venido a verte porque tú sabes que yo te admiro profundamente. Yo lo sé. Me voy a ver si me dan pelota. Ah, tengo que ir a una pelota del año pasado. Sí. Caramelo. A ver si puedo coger también. Chicle. No. Chicle no lo diga. Chicle no, ¿por qué? No digan a ver chicle que la lian, que la lian con los chicles. No saben lo que me ha pasado, ¿no? Que no, ¿qué? Va a flipar. Porque resulta que me han cogido en el instituto, me han cogido el director. Sí. Que se llama don Antonio. Sí. ¿Tú lo conoces? Don Antonio, he dicho que te desanudo. Mi padre, ¿no? Tu padre es el director, efectivamente. Pues me ha dicho. Me imaginaba. Me ha puesto un parte porque dice que tengo todo el instituto lleno de chicle, que los voy pegando por ahí, que vas pegando por ahí los chicles y los dejas ahí tirados. Y yo, no, 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 don Antonio, no, que yo los chicle no los tiro. Que yo los pongo aquí para cogerlos luego. No, es que es diferente. Por ejemplo, ahora, ¿no? A ver. Yo estoy cansada de masticar porque los jóvenes nos cansamos de masticar. Claro. Y de todo. Respiramos porque es involuntario. Pero yo cojo chicle ahora mismo, por ejemplo, y digo. Aguántame, Alfavo. No, hombre, a la niña no. Y le aguanta chicle, colega. Oye, que no. Pero si es. No lo cojas. Bueno, pues ya está, lo pongo aquí. Ya está. Ahora ya, por ejemplo, otra vez. Los quiero recoger. Otra vez me canso. Lo pongo otra vez. Niñata, por Dios. Pues esto por tu padre. Tu padre, que es directo, me ha castigado por esto. Pues ha hecho muy bien, niñata. A ver qué te traen los reyes magos, por cierto. No, porque estoy tan triste, tan enfadada, porque me ha puesto parte de incidencia y los reyes magos no te pueden traer lo mismo. Con parte que sin parte. Y me van a quitar cosas de la carta por modo de tu padre. No por mi padre, no por dejarte los chicles donde nos debes, niñata. Niñata. Escucha, bueno, ¿qué le has pedido a los reyes magos, niñata? Pues mira, le has pedido a los reyes magos una mochila. Mira ya cómo cambia, ¿sabes? Ya se le va la pena. Le has pedido una mochila, porque esta mochila me encanta, te lo digo. Pero si es muy bonita. Porque llevo ya 13 años con ella. Pero él le ha pedido una, porque mira, esta mochila, mira, atenta, ¿eh? Yo le he pedido una que tenga más cuerpo. ¿Más cuerpo? Que vuele más. Porque yo quiero que vuele, por ejemplo, que yo la tire aquí, por ejemplo, y llegue a Grazalema. La mochila, ¿sabes? Dios mío, qué barbaridad. Mira, 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 toda esa gente en la cara, po, mochilazo, todo del patio. Y luego le has pedido otra cosa. ¿Qué has pedido, niñata? Calla tonta. A ver, como lo... Que me da una fatiga, no os quiero decir por qué. Dímelo, bajito. Me ha pedido... Que me he enamorado. ¿Te has enamorado? Me he enamorado de... Del cartero real. Pero niñata... Y entonces que la... ¡Ay, por Dios! Me ha enamorado del cartero real. Y... Y el cartero real está como el que te abre la puerta aquí. Mira, es que no ve, es que no me caben ni las medias, me ha entrado una... Y yo se la he pedido. Pero que eso no se pide para los Reyes Magos, niñata. Vamos a ver, te digo una cosa. No se pide. ¿Tú cómo sabes que no se pide? Si tú sabes que no se pide, porque tú ya la habrás pedido alguna vez. Además, si usted pide, ¿cómo que no se pide? Si los Reyes Magos tienen 18 carteros, 14 ayudantes, 29 pagas, ¿a ellos qué le importa uno más que uno menos? ¡Uno es mío! Y punto, como esto. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo colega, no, no me marees! Pues entonces... ¿Sabes qué pasa, Eva? Que yo el año pasado lo pedí. Sí. El año pasado lo pedí. Ah, ya el año pasado lo pediste. Pero no lo expliqué bien. Ah. Porque yo dije... Un muchacho, que me haga la vida alegre, que me entretenga. Que tenga muchas ganas de vivir, que sea divertido. ¿Y sabe lo que me trajeron? No. El oso de la cabalgata de Cádiz. Así que bueno, la Ruiz... Que lo siento descoyuntado. Por nada, tú has escrito bien, escríbelo bien. Yo la parto bien, B, du, y no, con V. ¡Ay, que no, tonta, con B! ¡Me voy para la cabalgata, que la llegue! ¡Venga, disfruta! 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 La niñata no tiene remedio. Me parece a mí que le van a traer carbón, pero bueno. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. No, me están hablando los dos Luis a la vez. Esta tarde vamos a tener un conflicto. Ahora voy a hablar con Luis, el que viene solo. Segundo. Vale, cariño, como ya me habla contigo, cuando tú quieras levantar la mano, dice, el otro Luis quiere hablar. Perfecto. Bueno, Luis, ¿cómo estás? ¿Estás más tranquilito? Sí. Sí. Bueno, vamos a recordar de dónde vienes. De Illora. Illora, Granada, 59 años. ¿Estado civil? Viudo. Viudo hace ya cuatro años. Sí. Tienes dos hijos, tres nietos y un hombre que dice que necesita, de hecho, volver a empezar junto a una compañera. También es verdad que es que has estado muchos años junto a tu mujer, un matrimonio bueno y hace ya cuatro años despediste a tu compañera, a tu compañera de vida. ¿Cuántos años habéis estado juntos, Luis? 39. 39. 39. Dos de novios y 37 casados. Sí. Los conocisteis muy jóvenes y ella apareció muy joven, con tan solo 54 años. Enfermó y en un año... Se la llevó. Se la llevó la enfermedad. La intervinieron, en un principio había mucha esperanza, parecía que todo podía salir bien, que podía recuperarse, pero finalmente no pudo ser. No. Tú has estado muy enamorado de tu mujer. Sí. Mucho. Dice, de hecho, ha sido la única compañera que he tenido en mi vida. Exacto. Por eso le está costando también tanto superar su pérdida y en el principio, además, te vino muy grande esa pérdida. Mucho. ¿Cómo te sentías? Hundido. Muy solo, en casa, nada más. Desubicado. Dice, porque yo siempre pensé que iba a estar con ella, era una mujer activa, alegre, pues llena de vida, una mujer joven, pero después la vida no avisa, por eso la vida es hoy. Sí. El mañana no lo tenemos. Su pérdida la ha dejado tan marcado que ha tenido que pedir ayuda psicológica para poder remontar. ¿No podías dormir? No. ¿Has mejorado un poquito esta situación, Luis? Bueno, un poco, sí. ¿Regular? Sí. Ahí vas. Dice, pero vamos, el otro día a las seis de la mañana ya estaba yo duchándome. Sí. ¿No tenías nada que hacer, o sí? No, pero me despierto muy temprano, un par de veces, en las noches. ¿Te pones a darle vueltas a la cabeza? Sí. Bueno, tienes dos hijos, con los que te llevas de maravilla, pero tú vives solo. 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 Dice, ni con un gato, ni con un perro, pero tus hijos están pendientes de ti, me han dicho. Sí. Te llaman todo el día, cuéntame un poquito. Sí, pues, tengo un hijo, una hija, tres nietos, y están sobre mí, la niña cuando guisa, pues, me trae comida, el niño también, viene, me dan cuatro vueltas, pero al final, pues, el que está solo soy yo. Se preocupan por ti, y tú lo sabes, y eres muy consciente de ello, además. Luis, dice, yo sé que ellos me ven mal y sufren por mí, y además no sales de casa, prácticamente, Luis. No me apetece salir de casa. O sea, lo preciso, lo justo, para ir, o sea, los mandados, para ir, pero si no, estoy en casa, prácticamente, solo. No, no te ilusiona siquiera el decir, como te dicen algunos amigos, la familia, venga, arréglate, ponte, que vamos, que entramos, que... Después se pone, bueno, y me voy a arreglar yo, ¿y qué pinto yo solo? Pues, que si no te animas a salir, al final, te vas quedando cada vez más encerrado. Han pasado cuatro años. Sí. Y cuatro años después, sigues sin querer salir. Sí, me cuesta. Bueno, ves mucha tele, a las nueve y pico, normalmente, ya está Luis metido en la cama. Sí. De puro aburrimiento. Y el caso es que tú siempre has sido un hombre muy activo. Exacto. ¿Te gusta andar? Sí. ¿Te gusta ir al campo? Sí. ¿Te gusta hacer fotos a los paisajes? Sí, la verdad que sí. ¿Y ahora no te animas a cogerte con la cámara o el móvil, no sé con qué lo haces, y salir a hacer fotos a los paisajes, Luis? No, la verdad que no, he perdido la ilusión esa. La ilusión. También eres muy aficionado a los automóviles. Sí, es lo que me mantiene. ¿Sí? De hecho, dice que incluso has viajado a Alemania para comprarte un coche. O sea, que te llaman bastante la atención. Sí. ¿Vale? Tiene claro lo que necesita y es volver a empezar junto a una compañera. Lleva cuatro años solo. La pandemia habría sido... Fatal. ¿Cómo lo has pasado? Solo. En casa, solo. Solo. Dice, yo he estado peor que al principio de quedarme viudo, porque además te has sentido más aislado últimamente y necesita tener una ilusión. Por eso se ponen nuestras manos. ¿Confías en el programa? ¿Ves el programa? Todos los días. Y vaya, he depositado toda mi confianza en el programa porque... Como lo veo todos los días, pues la verdad, pues... Salen parejas... Es un programa que la verdad que quita plenamente la soledad y por eso estoy aquí. Porque confío 100% en el programa. Eso está muy bien. Y él ya sabe que, bueno, de otra forma no va a haber posibilidad de encontrar a esa mujer que él necesita. Confiar en el programa le ha hecho dar el paso muy importante de venir. Ya ven que es un hombre un poquito tímido. Un poquito... Sí. ¿Te cuesta? Me cuesta. Le cuesta. Antes hemos estado hablando los dos. Pero yo... Dice, yo necesito una oportunidad para ser feliz otra vez. Sí, una segunda oportunidad. Creo que sí. Y además que le está resultando muy difícil seguir adelante solo. Y no llevas buen camino. No. ¿Porque allá a tu casa llamarte una señora, Luis? Como que no. Como que no. Bueno, de todas formas, ¿tú has intentado buscar compañía por tu cuenta? ¿Qué has hecho? No. La verdad que no. Por las redes sociales. Pero no. Por las redes sociales, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Tú has entrado en alguna página de contacto? ¿Qué has hecho? Sí, en una página de contacto, en Facebook, pero... No. ¿Pero has conocido a alguien que no cuadraba o es que ni siquiera te han prestado atención? No, personalmente, la verdad, no lo he conocido. ¿A nadie? A nadie. Dice, bueno, por tanto, lo he intentado, no he tenido suerte. Y eso que tú eres una persona abierta. En el pueblo te conocen de toda la vida también. Sí. Todo el pueblo. Pero, ¿será que en el pueblo es más difícil, no? En el pueblo, pues, nos conocemos todos. Es un pueblecito de pocos habitantes también. 6.500 habitantes. Y allí, pues, la verdad que es. Bueno. ¿No has estado por la labor de ir a los bailes? No. ¿Ni obligándote, Luis? No. ¿De verdad? De verdad. ¿Nadie te ha cogido una oreja y te ha dicho, aquí no te mueves? No. ¿Nada? ¿Y a los viajes? Tampoco. Tampoco. Dice, simplemente porque yo no me acabo de ver en esos ambientes. Todo lo contrario que le pasa a dos hermanas. Ellos se apuntan a un baile, a una fiesta, a un viaje. ¿Cómo que no? ¿Quién ha dicho que no? ¿Será mentiroso? No mintáis. Estáis todos diciendo que sí. Bueno, pero él, sin embargo, no se ve en esta situación. Internet tampoco le genera demasiada confianza para buscar una compañera. No se termina de fiar. Por tanto, viene al programa lleno de ilusión. Y además, hay una cosa importante. Tu propia mujer te lo aconsejó, Luis. Sí. Le he dado muchas vueltas. He llamado varias veces. Pero después, la verdad, no me he decidido. He tomado la decisión hasta el día de hoy. ¿Qué pasaba cuando veías el programa con tu mujer? Pues lo veíamos yo y ella todos los días, juntos. Y ella misma te dijo, si te quedas solo, vete al programa. Sí. Dice, y hasta que me decidí... Oye, pero de pronto cuando decidiste, dice que te empezó a entrar la ilusión. Sí, la verdad que sí. Ya llamé, ya me hicieron la entrevista. Y la verdad que ya me animé un poquito. Ya es que me pongo, que me compro, me hará falta algo para poner. Bien hecho, un pincel. Gracias. ¿A que sí, dos hermanas, que viene muy guapo? Sí. Claro. Dice, y ahora tengo como un cosquilleo... ¿No? Sí. ¿Unas mariposillas? Sí, la verdad que sí. Bueno. Dice, esto que decís en el programa, ¿qué pasa cuando se tiene ilusión? Pues bueno, eso está muy bien, porque tú has hecho por cambiar esa situación. Sí. Luis, y eso es lo que hay que hacer. Dice, y además, en esta noche de Reyes, ¿quién sabe si me traes un regalo bueno? Los Reyes. Espero. Tu mejor regalo, sin duda, sería una compañera. Bueno, hoy te acompaño una persona muy especial para ti. Sí. ¿Con quién has venido? Con mi hija. Con tu hija, que se llama Saray. Saray. Bueno, buenas tardes, Saray. Buenas tardes. Bueno, Saray, estamos viendo que papá lo ha pasado muy mal en estos cuatro años y que sigue bastante triste. Sí. ¿Cómo es papá? ¿Tú qué le conoces bien antes y ahora durante esta etapa de su vida? Pues no sé qué decir. Bueno, ¿qué voy a decir a mi padre? Cosas buenas de él. De hecho, puedo decir que a mí me gusta, soy una persona que me gusta mucho reír, me encanta. Y en mi casa, pues, el único que me hace reír es, me parto con él. Es un hombre atento, detallista, cariñoso, comprensivo. Y sobre todo, pues, ¿qué puedo decir? Que cuando lo necesitamos, pues, que siempre está ahí. Siempre, incluso con tu madre. ¿Dices que con tu madre se portó muy bien? Sí, sí. Y sobre todo en los últimos momentos, la verdad es que estuve ahí con ella de noche y día y... Y fue una experiencia, la verdad, que muy dolorosa y... Pero estuve ahí. ¿Demoledora? Sí. Pero hay que seguir adelante. Los hijos lo entienden así. Por tanto, creo que cuenta con todo vuestro apoyo. Sí. Si no, no estaría aquí. Entiendo que es un tiempo donde él ya... Pues se supone... No hay tiempo, no estipulado para decir ni ahora ni antes. Pero sí es verdad que él se merece una oportunidad y no tiene por qué seguir solo. Es hora de que rehaga su vida y la vida, pues, le sonríe de otra manera. Sí. Totalmente. Bueno, pues, me parece muy bonito lo que has dicho, Sarai. Gracias. Veo cero egoísmo en esa actitud y ojalá que tu padre pueda encontrar a esa mujer que necesita y que le dé el impulso y la ilusión que tanto está necesitando. Gracias, Sarai. Dios quiera. Gracias. Bueno, naciste en Illo era Granada. Segundo, hijo de una familia muy trabajadora. Dos hermanos, dos hermanas, tus padres y tus abuelos. Soy de familia gitana del pueblo de toda la vida. Sí. Pero tus padres a qué se dedicaban. Espérate que se nos va a ahogar Victoria. Dale un poquito de agua, Luis, a Victoria. Están las gargantas ahora muy... No, 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 no. Muy délicas. La primera, la mía, sí. O sea que... Perdóname. Luis, ¿tus padres a qué se dedicaban? Pues, mis padres se dedicaban al campo y a la venta ambulante. Y tu padre, además, durante un tiempo, dice, tuvo que trabajar en Alemania. Sí. En una fábrica para poder alimentar y sacar más dinero para la familia. Sí. La mayoría de los familiares vivían en la misma calle. Y entre todos, recuerdas, muy buena hermandad. Que entre todos se ayudaban. Sí. Entre los hermanos, cuñados, las familias, los que son... Las familias, los familiares, como vivíamos en la misma calle. Claro, pues... Esta vez en familia todos. Buen ambiente, recuerda muy buena infancia. ¿No recuerda que hubierais tenido faltas? No. Luis, no faltaba. Y si tus padres salían, pues tu abuelo, por parte de padre, era quien se encargaba de nosotros, de vosotros. Pero, ¿qué te recuerda? La plaza que vamos a ver ahora mismo, que te vamos a mostrar ahí en pantalla. A ver si se la puede acercar alguien. ¿Qué plaza estamos viendo? La Plaza de las Palomas, en Barcelona. Exacto, porque tu padre cuando tenía cinco años encontró trabajo en Barcelona y allá que fue toda la familia. Sí. Dice, fue fácil encontrarnos allí arropados. La verdad es que estabais muy bien, porque teníais familia también. Sí. Con el primo, os gustaba. Erais algo traviesos. Bastante. Luis, ahora estás aquí con pinta de bueno. Pero de niño me tienes tú que contar las travesuras que hacíais. ¿Qué tirabais los sombreros a los abuelitos que estaban sentados? Sí. Estaban sentados en los banquillos y yo y un primo mío salíamos y por atrás nos acachábamos y le pegábamos un capirote al sombrero y le tirábamos los sombreros. Y después... Va a salir corriendo las travesuras de los chiquillos. ¿Pero qué os pasó el día que tu primo y tú capturasteis una palomita? Una paloma, vamos. Pues que cogimos, capturamos una paloma y nos la llevamos a la casa de un tío mío y... Mi tío estaba alegre, escuchando el... ver tocadiscos, estaba escuchando, si recuerdo bien, a chocolate o un tema así fondo y estaba bien. y la paloma pues no se escapó y echó a volar. Y fue a parar a lo alto del armario. ¿Y en lo alto del armario qué hizo la paloma? Cagace. Se cagó. ¿Y se cagó dónde? En lo alto del disco. ¿Qué os parece? Esto es así. Y tu tío creo que se puso muy contento. Vos... Tuvimos que salir... Corriendo. Sí. Madre mía. Dice, bueno, y atención público porque tenía Luis ocho años cuando fue por primera vez al circo. El circo no llegaba al pueblo pero tú no te querías perder la función así que ideaste un plan con tu primo. ¿Qué decidisteis hacer? Pues ir a verlo. ¿Dónde estaba? En Pinos Puente. Pinos Puente que estaba en ese momento y ahora a 17 kilómetros y digo en ese momento porque en ese momento vehículo no teníais. No. 17 kilómetros que os disponéis a hacer andando. Andando. Toma ya. ¿Vale? ¿Vosotros avisasteis a alguien de que ibais al circo ni nada? No. No. Ellos pensaron que querían ver al circo echa el primo y era andando 17 kilómetros. Claro. Tanto tardasteis por el camino que se hizo de noche. Cuando llegasteis ¿cómo estaba el circo? Pues, ya. Fíjate las criaturas. Se plantaron después de andar una barbaridad circo cerrado. Entonces, ¿qué decidisteis hacer? Pues vimos una almillada de alpaca de paja y para pasar la noche pues quitemos unas pocas alpacas y nos metimos dentro y para pasar la noche. Ya está. A punto también de que esa columna de alpaca se pudiera haber caído encima vuestra. Verdad. Totalmente. ¿En el pueblo qué pasaba mientras, Luis? Pues todo el pueblo es... La Guardia Civil. La Guardia Civil, municipales... Pues dos niños perdidos que no encuentran, que piensan que se han caído por un... Barranco, que se han caído un pozo. Lo que fuera. Lo peor. Por la mañana, menos mal que os encontró el pescaero. Pues sí. Venía de comprar pescado, tenía una pescadería y venía de que compraba el pescado y cuando salimos a la carretera pues nos vio y dice, escucha, estos son los niños que... Y paró y nos montó y todo lleno de paja. Bueno, imagínense cuando esos padres amargaos, el pueblo buscando toda la noche con la Guardia Civil, las criaturas que se han ido andando tantos kilómetros, llegan y no tienen circo. o el recibimiento del pueblo. Sería fantástico. ¿Cómo recibieron? Con fuegos artificiales, con una tarta... Con una vara, con un... El castigo. El castigo. El castigo no se le olvida porque dice, lo normal habría sido encerrarse en casa y que en X tiempo no pudiera ir a salir. Pero les castigaron de otra forma que les iba a afectar más. ¿Cómo os castigaron? Pelándonos a rapa. Los pelaron al cero porque antes se llevaban los pelitos largos y estaban ellos muy modernos y os pelaron al cero. Al cero. Y en esa época ¿cómo os llamaban en el colegio? Kung fu. Claro, porque en aquella época se llevaba muchísimo esa serie de televisión de kung fu, que estaba absolutamente sin pelo, así un poquito como el maestro Ufrasio. Maestro. ¿A ti las artes marciales qué tal? Yo soy un experto. ¿Un experto? Bueno, pues así se pueden imaginar que estaba Luis tan joven y hasta que no te creció el pelo imagino que lo pasaría regular, ¿no? Bastante mal. Bastante mal. Bueno, fuiste a la escuela pero además de libros a la escuela Luis llevaba siempre un remedio que yo nunca había escuchado. Llevaba ajos. Un ajo. ¿Para qué? Porque en el colegio pues todos los días nos castigaban. ¿Por buenos? Por malos. Ya, ya. ¿Y qué hacían cuando os castigaban? Pues pegarnos con la regla en la mano. Claro. Y antes alguien nos contaría un truco. Sí. ¿Y el truco consistía en...? En un ajo. En restregárnoslo por la mano y cuando nos pegaba pues la regla se partía. Y aparte no nos dolía. ¿De verdad? De verdad. Pues el lunes lo había probado yo con Juan y medio. ¿Sí o no, público? Sí. Le voy a decir que Luis me ha contrado un truco que es buenísimo. No te va a doler nada. No duele nada, ¿no? No duele. Yo le voy a dar fuerte. A ver si... Sí, sí, pero fuerte. ¿Verdad? ¿Cómo no? Y fuerte, ¿no? Me dices tú que como esto está grabado lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y el otro Luis se ríe. Bueno, la cosa es que, oye, que funcionaba, que a ti te funcionó. Sí, la verdad. Era un secreto que teníamos los dos, los dos compañeros de clase. Ninguno más lo sabía. Ninguno más. Ellos se hicieron con ese truco, pero bueno, la verdad es que ya le sirvió poco porque tú viste que dejar de ir al colegio, tú viste que poner ayuda a tu padre. Sí. Tu padre trabajaba en la finca con el trigo, tú a trabajar con él, más tarde ibas con un borriquillo a vender las cosas al mercado. ¿Sólo te has enamorado una vez en la vida y de qué os conocíais? Pues desde niño, desde pequeño. Ella fue la que dio el primer paso, ¿no? Si vivíamos uno enfrente del loto y... Claro, que te dijo que te gustaba, que no, si es que erais chiquillos, además, 16 y 15. Y en aquella época era un grandísimo aficionado al flamenco, Luis. Sí. ¿Ahí? Y el Valle de los Señores. Mira, te vamos a... Y lo sigue siendo. No quiero que nadie me hambre. Prefiero vivir la vida como un pez duro del aire. A veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hambre. Soy inmano, y dejo a tus pasamientos. A partir de la camisa, la camisita que tengo. Soy inmano, no, 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 no. ¡Vamos, en primera camisa! ¡Venga, tiñero! Libre, ay, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Hombre, a él le gustaba a lo mejor Pancequito, Camarón de la Isla, a los Chichos. Sí. Por el Sacromonte de allí pasaban todos los artistas. Pues sí. Era muy aficionado. La verdad es que dice que trasnochaba mucho. Y la madre, para que el padre no lo escuchara llegar, tenía un truco. ¿Dónde te dejaba la llave? Pues detrás de una ventanita, en un pollete. En un polletito. Pero una noche tú no encontraba la llave y estabas ahí manoteando, manoteando. ¿Y qué pasó? Pues que se abrió la puerta y yo vengo a tostear y pues que algo ha pasado. Y sentí la puerta y estaba mi padre esperando. Para felicitarte también. Sí, claro. Te felicito también. Sí. Bueno, con 17 años seguía con su novia y dieron un paso muy importante. Porque tú al padre, en un principio, no le entraste por el ojo. No. Porque él salía mucho, entraba, que era lo normal. Sí. Dice, pero en esa época estaba, pues, mal visto. Y ya dimos el siguiente paso. Lo hablaste con ella y decidisteis... Escaparnos. Escaparos. Exactamente. La escapada fue breve. ¿A dónde fuisteis? Pues fuimos a la casa de un tío mío a lo martes. Cuatro kilómetros. A cuatro kilómetros. Pero la escapada duró muy poco porque esa misma tarde los padres aparecieron para recogerla, ¿no? Claro. Lo que se... Vaya lo que... Que es lo que se estipa, ¿no? Así. Es lo que se estipa. Y ya entonces el padre le dio permiso para poder verla más tranquilamente sin que estuvierais que esconder. Se casa con 18 años, 17 ella, y su boda fue espectacular. Es como ven la vaga que hará temblar mi miedo. Espectacular. Monumental revuelo que revolverá lo malo con lo bueno todo en este plan. Espectacular. ¿Cuánto duró tu boda? Dos noches y un día. Madre mía. Pero unos 900 invitados, todo el pueblo estaba invitado allí. Sí, y parte del pueblo. Madre mía. O fuiste de viaje de novio a Granada, lo pasaste muy bien, y después de caso fuisteis a Alemania, ay, perdona, sí, a Alicante, a trabajar. Sí. Exacto. Cogiendo pimientos, toda la temporada, te sacaste el carnet de conducir, tu mujer quedó embarazada, y al nacer vuestra hija, ya os habíais instalado en Illora de nuevo. Sí. Porque tu padre compró una casita, tengo entendido. Sí, una casita pequeña. Dices que, principios del matrimonio, muy enamorados, estuvisteis muy a gusto, muy bien, terminó ganándose al suegro, de hecho, tu suegra a día de hoy vive, y tienes muy buena relación con ella, la consideras una segunda madre. Sí. Teníais vuestros dos hijos cuando decidisteis emigrar de nuevo con la familia, ¿a dónde fuisteis? Pues fuimos a Alicante primero, y después yo ya emigré a Pamprona. A la recogida, a la corta del Espárrago. Del Espárrago, sí. Mucho frío, dice incluso en verano, porque eso es el norte, y es traicionero. Mucho. Nosotros estamos acostumbrados aquí a que haga calor incluso de noche, pero... Pero la cosa es que no, dice, fue muy duro y muy difícil, sin embargo, después estuve muchos años yendo a ganarme la vida, para que no le faltaran a mis niños nada. También trabajaste una temporada con tu suegro, en la venta ambulante. Sí, en la venta ambulante. Hasta prácticamente hace cinco años, cuando lo dejaste, que fue cuando tu mujer enfermó. Sí. Ahí. Matrimonio que duró 37 años, siempre muy unidos, en especial cuando tu mujer empieza a encontrarse mal. Sí, la verdad que es porque ella decía que le dolía aquí la uva del estómago, pero la verdad, la llevaba al ambulatorio, que lo teníamos cerca, le pinchaba en un calmante, y se le calmaba, hasta dos días, a los dos días le volvía a doler. No era plan. Y así, hasta que yo ya decidí de llevarla a Granada. Y menos mal, lo malo es que ya le dijeron que prácticamente no había solución. No. Estuvo en tratamiento, pero ya hemos contado que falleció con tan solo 54 años, lleva ya este hombre cuatro años solo, y necesita una mujer que sea como Luis. Sí. ¿Cómo necesitas que sea esa mujer? que sea buena, que no mienta, que sea buena, cariñosa, que esté sobre mí, que yo esté sobre ella, los dos, uno al otro, y... Sí, para compartir. Para compartir. De cerca, dices tú, si es de cerca, no sé. Pues vamos a preguntarle todas esas cositas y un poquito más a la señora. Muy buenas tardes. Hola. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Cristina. Cristina, gracias por llamarte, dejo ahí hablando con Luis. Cristina. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Luis. Gracias por llamar. Y gracias a ti por estar ahí. ¿Qué edad tienes? Pues yo cumplí el 21 de diciembre, he cumplido 63. Está en tres. Bien. ¿De dónde eres? Yo soy del pueblo de los Piononos. Ah, vale. De Santa Fe. Sí. De Santa Fe, sí. Santa Fe, Granada. Granada. ¿Estado civil? Sí, Estado civil, yo llevo divorciada 22 años, separada, 22 años. Muy bien, perfecto. Él quiere una relación para compartir. Sí, sí, para compartir. También. Oye, Cristina, ¿eres una mujer activa? Demasiado activa. ¿Demasiado activa? Sí, activa además. Sí, soy una persona muy trabajadora, estoy trabajando, estoy trabajando en Granada, soy auxiliar de ayuda a domicilio. Qué bien. Sí. Muy bien. Pues yo creo que como él me está mirando así como un poco de qué le pregunto más aquí delante de todo el mundo, le vamos a dar tu teléfono, Cristina, y seguro que cuando esté tranquilito en casa te va a devolver la llamada y ya charláis, pues eso, a gusto y de otros temas que seguro que tendréis que tratar. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues gracias, Cristina, y mucha suerte. Un beso. Gracias por el amor. Bueno, vamos ya con Delfina. Delfina, qué bonito nombre. A mí me encanta. Y a mí también, pero yo no sé si es común allí en Cuba. ¿Es común? Sí, es común el Delfina y ponerle un segundo nombre a la chica o al chico. Ajá. En este caso, mis padres se querían tanto que a mí me pusieron Delfina de la Caridad, es el nombre de mi madre, y a mi hermana Teresa de Jesús, el nombre de mi padre. Mira, antes de empezar a escuchar tu historia, la historia de tus padres me ha conmovido tanto, me parece además, de verdad, de guión, de novela. O sea, es increíble. Ahora vamos a hablar de todo eso. Vamos a empezar diciendo que vienes desde Níjar, en Almería. Exactamente. ¿Delfina tiene 67 años? Sí. Vaya envidia de cutis, también te digo. Divorciada. Aceite de oliva. ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva picual. ¿Y ya? Y ya. Pablo, encárgame dos litrillos de aceite de oliva, anda, por favor, la garrafa, la garrafa de Teresa. Sí. Oye, no, es que espectacular, te lo digo en serio. Divorciada hace ya 15 años. Exactamente. Tienes dos hijas, cinco nietos y una mujer que dice que necesita rehacer su vida con una persona que le valore. Bueno, hablábamos ya de Cuba porque ella es originaria de... Yo vengo de Cuba, contigo salera, a de comerse con los grandes, que de borrachuela. Yo vengo de Cuba, soba contigo salera, a los mujeres de colorante, que de comer, cuba la bolsa de sangre. Me encanta. Bueno, eres de Cuba, pero ¿cuántos años llevas residiendo en España? En España, casi 30 años. Claro. Madre mía, viniste porque tu ex marido... Es de origen español y toda su familia estaba aquí. La mayor parte del tiempo has estado viviendo en Barcelona. Sí, sí, pero... Pero voy, y vengo de Níjar a Barcelona y de Barcelona a Níjar. Desde hace ya un año. Sí, hace un año que... Ante todo, somos muy andaluces. Esta tierra tiene algo... Sí, hombre. ...que te enamora. Y entonces, mis hijas son muy andaluzas y el año pasado compraron una casita y me dijeron, mira mami, aquí tienes uno de tus sueños. Y hace un año más o menos que estoy en Níjar. Y se ha convertido un sueño porque dices que para ti es como una terapia estar aquí. Sí, efectivamente. yo quisiera aprovechar este momento para decirle a todas las personas que nos están viendo que si ven alguna persona con cara larga, alguna persona triste, alguna persona que tenga algún mal, que vengan a Andalucía. Esta tierra cura. Cura. Yo no tengo cómo agradecer a Andalucía. Me ha hecho recuperar mi salud. Sí, señor. Dice, de hecho, uno de mis sueños es recorrer Andalucía en un coche, en una furgoneta, como sea, y si puedo, ya más tarde recorrer toda España. Toda España. Bueno, pasas la mayor parte del tiempo en Níjar, pero vives a caballo entre Almería y Barcelona. Exactamente, sí. A mí, años atrás, me diagnosticaron una grave enfermedad renal a consecuencia de la cual me tuvieron que estirpar un riñón. Felizmente, me encuentro muy bien, pero yo, cada cierto tiempo, tengo que ir a la ciudad de Barcelona a que allí me vean el hospital que me lleva, al cual estoy muy agradecida, mi médico, muy buenas personas. Claro, pero... Y retorno, retorno aquí en busca del sol. Y de tu vida, que te encanta, pero el seguimiento lo tienes en Barcelona, por tanto, ya se ve obligada a hacer cada X meses un viaje a Barcelona, cada dos meses un viaje a Barcelona para ver que está todo en orden. De esto hace ya 11 años, es decir, que tú estás muy bien, no hay más que verte, y cuando va allí pues pasas una o dos semanas. Son ya siete años los que llevas sola, Adelfina. Sí, siete largos años. Largos años, ¿verdad? te separaste hace 15 años de tu marida, pero dice que te sentiste sola gran parte de tu matrimonio. Sí, era una persona, cómo explicarte, que no dejaba aflorar sus sentimientos. En Cuba le decimos a este tipo de persona que es muy casasola, no sé aquí si me interpretan. Sí, te entendemos, no utilizamos ese término, pero sí. Entonces, no me valoraba, no me daba cariño. Yo, por ejemplo, ahora miraba esta pareja con cierta envidia, envidia sana, y decía, qué lindo, ¿vale? Y me planteé, me dije a mí misma, ¿por qué puedo ver a mis compañeras con sus compañeros? Y yo voy a estar sola. Te separaste, a los tres años de la separación conociste a un señor en el que sí estuviste muy feliz, con el que estuviste muy feliz en esta relación. Sí, nos ayudó muchísimo esa persona, tanto a mí como a mis dos hijas, una persona muy educada, muy respetuosa. Me sentí con el mujer por el cariño que me proporcionaba, pero esta relación se diluyó por cuestiones de carácter. No erais afines para la convivencia y esta relación terminó, desde entonces no ha vuelto a tener pareja. Exactamente. Intenté sacar el lado positivo de la soledad, pero llega un momento en el que ya ni lado positivo ni nada. O sea, ya no hay manera de verle el lado positivo. Cierto, cierto. He intentado en algunas plataformas buscar pareja, buscar mi media naranja, un hombre serio, pero la realidad es otra. Los hombres que se me acercan quieren ir muy deprisa, me proponen que me vaya inmediatamente a su casa y mi manera de ser es diferente. Me gusta ir poco a poco. Conociendo a esa persona, sabiendo que tenéis que compartir, en fin, no quieres precipitar las cosas. Una mujer muy activa que tiene muchas aficiones, ¿cuáles son ellas? Sí, me encanta la naturaleza. Mi mayor hobby es conversar, comunicar, sentirme entre las personas, ¿no? Entre los semejantes que me rodean. La naturaleza, me encantan los niños, leer, leo todo lo que cae en mis manos. Lees todo, exacto. Y dice, lo que más me gusta es la filosofía porque es lo que nos enseña a andar en la vida. Exactamente. ¿Verdad? Por las tardes vas a un taller de memoria que imparte una psicóloga y viene muy bien porque dice, hacemos ejercicio de matemáticas, de castellano, pero otro de sus grandes sueños es... ¿Qué quiere bailar, sevillana? Sí, sí, es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. De hecho, cada vez que en Barcelona se acerca la Feria de Abril, vamos todos hacia allá, improvisamos, pero a ciencia cierta no sé si es así o es así. Y entonces conversé con algunas amigas en Níjar y me dijeron que no hay problema, que no hay tope de edad, que sí, que puedo matricular. De hecho, se recomienda la clase de danza para todas las edades, desde pequeños hasta mayores porque trabaja la psicomotricidad del cuerpo y trabaja ambos lados del cuerpo de la misma manera, no solo un lado ni otro y no castigas en nada el cuerpo. Por tanto, es muy recomendable y muy entretenido. Solo memorizar las coreografías también trabaja en la mente. Exactamente. Es muy recomendable. Exactamente. Yo, por ejemplo, mi madre nos enseñó a coser. Teniendo yo cuatro años me sentaba al lado de ella, ¿no? Y tengo una gran ilusión en comprar los retazos y hacerme mi traje de lunares. Fíjate, porque quiere además hacer el camino del rocío. Y llegar al rocío. Y llegar al rocío. Y vestirse de lunares. En fin, ella tiene todos estos sueños. Ha hecho lo posible por encontrar a ese compañero ideal de baile. Ya nos lo ha contado. Pero no ha sido posible. Y es cierto que tus amistades en Barcelona ya te recomendaban que visitaras el programa. Sí, muy cierto. Me ha encantado eso. En Barcelona hay una comunidad muy extensa de andaluces. ¿Vale? Todos muy buenas personas. ¿No es cierto? Y entonces, claro, iba conversando con ellos y me decían tienes que ir al programa de Juan y Medio. Tienes que ir al programa de Juan y Medio. ¿Qué pasa? Que es muy difícil comunicarse con vosotros. Incluso periodistas compañeros míos me decían sí, 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 vamos que te voy a ayudar. Llamaban, pero no teníamos suerte. Hasta que mi hija un día pues localizó. Qué bien. Y aquí estoy. Y aquí estás, aquí estás. Ellas quieren que sean felices, que estés contenta y eso pasa por estar acompañada. Exacto. Tienes a tus hijas lejos, pero ellas no se han querido perder de alguna manera este día tan importante para ti. Mira el monitor. Hola, Mimi. Estamos muy contentos de que ya has decidido ir al programa de televisión. Sabemos que desde hace mucho tiempo estás buscando una pareja y esperamos que todo sobra bien y invites a alguien que de verdad te acompañe. No hemos podido estar allí, pero te deseamos la mayor de las suertes y esperamos conocer al principito y que nos enseñe a bailar serían. ¡Viva ni hija y viva Andalucía! Mimi. Mira. Aquí jugando con los niños como tú sueles hacer y pensando mucho en ti. enviándote muchos besos desde Nueva York y deseándote toda la suerte del mundo para encontrar a esa persona tan especial con la que compartí tu tiempo. ¡Qué lindo! Muchos besitos y con ganas de conocerle pronto. ¡Te queremos! ¡Te queremos! Sí, muchísimas gracias por este gesto. Yo le pedía permiso a la presentadora para mostrarles un detalle hasta dónde puede llegar el amor por esta tierra. mi nieto de cinco años que acabamos de ver es chino nació en Hong Kong y entonces yo fui allí una primera vez a auxiliar a mi hija en el parto y luego con posterioridad cuando tenía dos o tres años y que me dije a mí misma por amor Andalucía me dije ¿cómo le puedo yo enseñar a este niño Andalucía? Niño de entre dos o tres años entonces le empezaba a hacer cuentos y le decía hay una finca muy grande que se llama Andalucía y tiene caballos y empezaba a ser yo como un caballo tiene vacas tiene bueno le iba recorriendo tuvo una granja y el niño tiene cinco años y al día de hoy ahí está me dice Mimi Andalucía la finca de Andalucía lamentablemente estuvieron el año pasado aquí pero todos cogimos COVID y Teddy no pudo cumplir el sueño de venir a Andalucía pero fíjese si las tiene lejos una en Nueva York y la otra en Holanda en fin que es normal que te sientas así tan sola bueno naciste en La Habana Cuba mayor de dos hermanas tu madre era cocinera y mi padre Paleta albañil mi padre albañil sí sí aquí también en algunos sitios le llaman paleta pero es albañil personas muy humildes mi padre por ejemplo descalzo y vendiendo frutas en una carretilla logró reunir y fabricar su casa la casa que todavía ocupa mi hermana entonces la imagen que yo tengo de mis padres era un amor ejemplar mi padre no había día que no saliera a la calle y no éramos muy pobres tengan en cuenta esto y no regresara con una florecita una piedrecita un día esto lo estaba recordando hoy por la mañana mi padre se pareció con una ranita en Cuba hay ranitas muy pequeñas de regalo a mi madre y aquello fue una fiesta porque empezamos todos a correr mi padre atrás con la ranita y nosotros dando vueltas por toda la casa una fiesta una fiesta recuerda el amor inmenso de los padres ella ya lo destaca pero atención porque todo eso cambia cuando tiene siete años y tus padres son obligados a separarse sí esa es una página muy oscura muy triste para mí porque mi padre era la niña de mis ojos pero las cuestiones políticas pesan mucho por desgracia en Cuba y claro mi padre era de determinadas ideas y mi madre y la familia de mi madre de otras claro es que hablamos no solo de tu padre madre sino familia materna familia paterna sí exactamente entonces un día mi padre regresó del trabajo encontró toda la casa vacía porque los hermanos de mi mamá decidieron sacarnos teníamos que irnos de la casa de mi padre y nos llevaron a la casa de mi abuela materna obligados dice en aquella época además se estilaba que si un familiar en este caso tu abuela veía que alguien estaba bueno los iba acogiendo exactamente os instaláis allí con la abuela pero dices que no era ambiente para una familia y menos para niños pequeños y menos para niños pequeños ¿dónde dormíais? dormía en el suelo dormía en el suelo tú por mucho que intentabas porque tú echabas mucho de menos a tu padre tú intentabas seguir viéndolo pero ¿qué pasaba? pues más duro lo que voy a narrar pero bueno la verdad ante todo me obligaban a tirarle piedras a mi padre era obligada porque para que no se acercara su padre siempre intentó tener contacto con ellas porque las quería muchísimo les echaba mucho de menos pero era la situación era una situación que sobrepasaba exacto tenías 12 años cuando tu madre también es podríamos decir casi obligada a rehacer su vida en las circunstancias la vida parecía que iba a ir un poquito mejor que en esa situación que vivía en casa de la abuela pero todo empeora sí se fue de todo un calvario la situación económica de mi madre como bien usted explica la obliga a las circunstancias la obligan a buscar a buscar a dónde ir y aparece aquí un señor 20 años más que ella con cuatro hijos que se casaron pero que en poco tiempo se hicieron dueños dueños de nuestras personas porque sabían que económicamente estábamos muy mal y se sucedieron allí situaciones muy duras muy pero muy difíciles muy difíciles lo vamos a dejar ahí además se aprovechaba de que sabía exactamente el sustento económico era él por tanto él ejercía el poder sobre la situación o fuiste a vivir con tu abuela de nuevo a casa de un tío que ya había fallecido y a pesar de los altibajos sufridos durante la infancia tú nunca dejaste de estudiar me admira eso Delfina porque lo normal es siempre tirar el libro y decir voy a no, no, no yo tenía yo siempre he visto en los libros un gran apoyo y además siempre he sido una persona muy inquieta a nivel intelectual y eso en parte también me ha ayudado porque me he refugiado claro yo creo que ha sido también tu gran consuelo sí menos mal ella encontró consuelo en los libros en seguir estudiando pero claro Delfina sigue cumpliendo años tienes 18 años cuando sufre un cambio a mejor y descubre lo que era el amor ¿y cómo le conoces? sí este joven vivía en la esquina de mi casa era un chico que siempre estaba con libros mi más y a ti ya te atraía era un chico muy noble muy educado muy respetuoso ¿de origen español? sí de origen español siempre me hablaba mucho de España me enseñaba libros de aquí y demás no cultura que yo estaba siempre ansiosa por adquirir cultura pero ¿qué pasa? que también se repitió el modelo de la opinión política mis padres veían esa relación un poco con recelos digamos ¿no? porque vosotros erais una familia humilde y ellos eran además una familia pudiente exactamente exactamente pero vosotros iniciáis un noviazgo sí un noviazgo bonito muy bonito por ejemplo su familia como podían ¿vale? estaban bien económicamente me invitaban a teatros a cines a centros deportivos íbamos a la playa y llegó un momento que yo me sentía mejor con esa familia que con la mía bueno siempre has sido una mujer con muchas inquietudes a los 21 consigues comenzar la carrera de periodismo cosa que te encantó se graduó a los 26 años empezaste a trabajar en el periódico trabajadores trabajadores que es el órgano de la central de trabajadores de Cuba exactamente sí trabajabas como redactora sí empecé trabajando como redactora después ocupé como jefa de sección como jefa de página como jefa de página pero fíjense porque hay una situación laboral muy buena y tú seguías anhelando que familiarmente tuvieras estabilidad y ¿saben qué hizo? actuar de Celestina con los padres sí lo que no sabemos si salió bien o no porque nos tenemos que ir a publicidad pero me lo cuentas a la vuelta ¿te parece? muy bien venga que sí que sí hay que ya estamos de vuelta pero es que habíamos vuelto justamente han empezado a aplaudir pero es que da gusto veros Luis y Victoria de verdad estaban los dos hablándose cogiéndose la manita tan contentos tan felices de verdad que nos gusta veros así bueno ojalá que dentro de muy poquito tengamos también a Luis y a Delfina con la que estábamos hablando antes de marcharnos y después de esa situación tremenda que nos contaba de los padres ella decía que quería la estabilidad hiciste de Celestina con tus padres exactamente ¿qué tramaste? pues fue bastante difícil tuve que conversar por separado cada uno ya habían fallecido mis dos abuelas la situación estaba más tranquila y en realidad necesitábamos irnos de la casa donde estábamos pero es que yo veía que mis padres se querían siempre retornaba a ese amor que de pequeña rodeaba mi casa siempre y los uní los unió cuando tenías 24 años tus padres se reconciliaron y tenías 27 años cuando sonaron campanas de boda después de 7 años de noviazgo ¿qué recuerdas de ese día? imagino que bonito pues un día muy bonito muy bonito pero tiene también su cuota de tristeza porque las madres no estaban contentas con el enlace efectivamente siempre tiene que haber alguien ahí en fin pero tú estabas ciega de amor dices que él era tu único amigo tu único sostente refugiaste mucho en él exactamente y tus amigas se encargaron de que todo ese día ¿verdad? estuviera precioso lleno de flores pero meses después te encontraste con una sorpresita ¿de dónde habían salido las flores? pues una de mis amigas me llamó con cierta vergüenza me dijo que las flores de mi matrimonio procedían del cementerio hay en el cementerio de Cristóbal de Colón Cristóbal Colón una bóveda que siempre está llena de flores no se sabe de dónde sale y es de de una mujer que la enterraron viva se llama la milagrosa y entonces claro no había flores en mi matrimonio las amistades querían verme feliz que yo me casara en condiciones y perdonad la palabra pero robaron las flores del cementerio las cogieron sin permiso y tú cuando te enteraste te sentiste muy mal pero bueno aquellas no lo harían por maldad lo harían para lucir bonito en ese momento pero ella lo recuerda como una anécdota yo quisiera perdóname Eva por favor te lo ruego pedir desde aquí perdón por esa situación no pasa nada Delfina primeros años de matrimonio dice que estuvieron en un sitio y en otro fíjense su marido ingeniero ella periodista pero las casas a pesar del dinero no era fácil conseguirlas y ocho años de matrimonio llevabais cuando tu marido decide volver a su tierra él tenía la ciudadanía tanto cubana como la española consigue el permiso para salir pero a ti no te lo pusieron tan fácil no para nada yo había hecho muchas amistades aquí en la ciudad y conseguí una beca para la universidad de Valencia vale entonces las autoridades me pusieron muchos pretextos yo no quería salir de manera definitiva de mi país yo quería venir a España alimentar mi currículum y volver como profesora a la prestigiosa universidad de La Habana pero Cuba no te lo puso nada fácil te ponían una excusa tras otra exacto de hecho ya cuando eras madre incluso te dijeron que la patria potestad de las hijas era de Fidel Castro con tal de que no pudieran salir exactamente y comienzas junto a tu familia una nueva vida en España tenías que sacar adelante a tus hijas sí, sí a las malas me combinaron a pedir mi salida definitiva salimos indocumentadas sin documento nacional de identidad y empezamos aquí a tratar de iniciar como bien dice una nueva vida te estableces en Barcelona y justamente en ese momento la relación con tu marido empieza a cambiar de total totalmente le prestaba mucha atención a su trabajo a nosotros cada vez más apartadas y esto pues me dolía muchísimo porque cuando vi que ya menospreciaba también a las niñas se fue deteriorando hasta el punto que tú tomaste una decisión que fue drástica sí tuve que plantearle el divorcio fue una situación muy traumática muy fuerte tanto para mí como para las dos niñas para tus hijas te separaste a los 52 años exactamente tras 32 años juntos y cuatro años después ya estabas oficialmente divorciada exactamente y a los años de separada tres años concretamente conociste a tu segunda pareja sí sí es una persona que le tuve que agradecer mucho porque nos ayudó yo me sentí que muy querida mis dos hijas también pero se diluyó esa relación se diluyó en el tiempo por cuestiones de carácter sin embargo dices que vino muy bien porque además a ti te infundió mucho ánimo sí te sentiste valorada exactamente yo me sentí querida ese señor me daba todo el cariño que yo no había recibido en los años que tuve de matrimonio así es desde entonces han pasado siete años sí y siete años que estás sola he estado sola todo este tiempo yo digo que la soledad es una psicoterapia porque te permite dedicar más tiempo a tu persona a tus hobbies eso está muy bien sí pero tanta psicoterapia verás que te digo que llega un momento que tú dices hecho todo igual pero acompañada acompañada de un hombre que sea cómodo bueno yo desearía tener a mi lado me gusta mucho una frase que dijo ayer un invitado y la cuál es que dijo que quería una mujer de vergüenza que bien habla que ya no hablan la gente del campo magnífico me encanta a mí también sí pues yo busco eso un hombre de vergüenza lo dijo Vicente de acuerdo el señor que venía buscando compañía una persona que quiera compartir que ame a su familia la naturaleza que no fume que no fume ni beba yo tengo esperanza pues claro que sí la tienes que tener y aparte hoy son los reyes magos público mira que contestos somos todos gracias y la esperanza nunca la puedes perder por eso estás aquí esta tarde exactamente claro y ya lo que pasa es que hay que trabajar la lista para que aparezca ese señor que reúna las cualidades que a ti te gustan y que son las que tú quieres de una compañía un hombre dispuesto a compartir sí es lo que tú quieres dispuesto a compartir que ame a su familia porque mis hijas lo que quieren es insertar a esa persona dentro de la familia hombre normal uno más si es tu compañero lo normal también que participe en la familia exactamente también recordemos que cada dos meses tú vas a Barcelona pues mira si no te acompaño no te puedo acompañar que respete que tú tienes que hacer ese viaje exactamente que quiera viajar que me acompañe a Nueva York a Holanda y a cumplir ese sueño de recorrer Andalucía eso ojalá que pudieras hacerlo junto a un buen compañero como decía y bueno de cerquita te iba a decir de cerquita bueno pues da igual el teléfono Luis que te va a matar el teléfono bueno ya le tenemos ahí muy buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo te llamas? Manolo Manolo pues te dejo hablando con Delfina Manolo Manolo buenas tardes y muchas gracias por llamar buenas tardes Delfina a ti por estar ahí Manolo ¿de qué parte eres? vamos a ver yo tengo un piso aquí en la envía Gol que es donde estoy ahora mismo que está cerca de Almería y cerca de Roqueta y a media hora de Nija pues muy bien ya te ha hecho vamos la muy bien y en tu tiempo libre ¿qué haces? pues yo en mi tiempo libre lo que más me gusta es viajar y dentro de los viajes pues el arte en el catedral en el castillo iglesia después oír música dialogar el bricolaje la playa bailar voy a los bailes dos veces en la semana sábado y domingo magnífico magnífico mira Manolo que si no te llama Delfina tu hermana te llama magnífico porque me encanta bailar olvidé una preguntita ¿qué edad tienes por favor? dos años más que tú tienes seis nueve está muy bien pero en el carnet pero en el carnet identidad nada más muy bien muy bien Manolo esa amenaza me encanta para compartir ella quiere una relación para compartir sí, 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 sí y podemos compartir algunas cosas más que ya se las diré yo de Andalucía claro, claro está muy bien pues bueno Manolo vamos a dejar la llamada aquí si os parece en la carta de Reyes ya está llamar a Manolo que salga todo muy bien perfecto que acabéis con la soledad los dos gracias por llamar y antes de marcharnos recuerden que esta noche podemos disfrutar de una película aquí justo después de Atrápame una superproducción sin límites ahí la tienen narra la apasionante travesía de Magallanes y del Cano en su primera vuelta al mundo de la que por cierto se acaban de cumplir 500 años con un reparto estelar donde vamos a ver a Rodrigo Santoro y al gaditano Álvaro Morte conocido más bien por su papel en nunca mejor dicho en la Casa de Papel bueno pues cine sobre nuestra historia aquí en Canal Sur a partir de las 10 y 45 bueno pues muchísimas gracias a todos por venir gracias por confiar en nosotros mucha suerte la gargantita dos hermanas que os traigan muchas cosas los reyes nosotros nos marchamos y no sé la verdad tengo una duda tremenda si a Modesto Barragán le ha dado tiempo de entregar la carta de reyes sí 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 hombre me ha dado tiempo me ha dado tiempo me queda mucho más tranquila tenemos una ilusión este año Eva porque es nuestra cabalgata número 25 y esto trae premios seguro va a ser un año maravilloso un beso muy fuerte larga vida a la tarde comienza uno de los programas más años sin duda ya es noticia